Buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos al seminario Aprendizaje Basado en Proyectos, una invitación a seguir innovando, organizado por la Municipalidad de Vitacura en conjunto con la Universidad de Los Andes. Este seminario es parte del programa de perfeccionamiento en la metodología de aprendizaje basado en proyectos que busca entregar a los profesores y a los profesionales de educación herramientas que les permitan implementar el modelo de AVP en sus propios establecimientos. Hoy día en la tarde vamos a darle la bienvenida a autoridades que nos acompañan. Está con nosotros el concejal Maximiliano del Real, en representación del alcalde Raúl Torrealba, quien no pudo asistir. Está María José Domínguez, directora de Salud y Educación de la Municipalidad de Vitacura. Está Matías Reca Barren, director de este programa de perfeccionamiento de la Universidad de Los Andes. Están los directivos el señor Eduardo Cebrián, director del Colegio Antártica Chilena. La señora Marcela Carrillo, directora del Liceo Amanda Labarca. Y el señor Cristian Cintas, director del Liceo María Luisa Bombán. También queremos dar la bienvenida a representantes del Departamento de Educación, actuales concejales de Vitacura, candidatos, funcionarios de la municipalidad y a todos los profesionales de la educación que se encuentran conectados a este webinar. Para dar inicio a este seminario, en representación del alcalde, se dirigirá a ustedes brevemente el concejal Maximiliano del Real. Hola, buenas tardes. Un gusto verlo en esta instancia. Esto es un proyecto muy bonito que estamos realizando incentivando ya desde el año 2019, en que no todo ha sido tan fácil porque ha requerido hacer los cambios, actualizaciones a todo lo que es el diario vivir de la comunidad educacional. Hoy día el alcalde no pudo estar, pero les transmito un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, a los directores de los colegios, a la Dirección de Educación y Salud, a los representantes del Ministerio y a la comunidad escolar, partiendo por los alumnos, los apoderados y los profesores, los asistentes a la educación, que son parte de este proyecto, que involucra a aprenderse a la experiencia. Es un modelo educativo que nos reconforta, nos permite seguir liderando y ser pionero en técnicas educativas llevadas a la época, que nos permite trabajar en equipo, que nos permite resolver problemas cotidianos y que finalmente genera una comunidad escolar muy activa y nada mejor que ir aprendiendo en conjunto en base a las experiencias que estamos viviendo. Como decía, no ha sido fácil porque requiere capacitación profesional, rediseño de la sala, temas de tecnología, colaboración, pero yo sé que cuando uno tiene las ganas de seguir mejorando y perfeccionándose, eso se logra. Así que les deseo lo mejor, creo que vamos a cumplir un objetivo importante y no nos quita tampoco el seguir avanzando y actualizándonos en esa línea. Así que muchas gracias por estos minutos y ahora son ustedes los que les toca... Muchas gracias, Maximiliano. Parece que estás con algún problema de conexión. Bueno, muchas gracias. Alcanzamos a ver gran parte de tu mensaje. Gracias a la práctica de esto. Para eso también hemos tenido la oportunidad de ir también a que los profesores tengan instancias también en seminarios internacionales. Así que a copiar lo bueno, pero también a poner de los nuestros alumnos y los jóvenes de la universidad que se arruinan. Ok. Ahora sí, muchas gracias, Maximiliano. Un cariñoso saludo de parte de la municipalidad que estamos detrás de ustedes. Muchas gracias. Ya, bueno, vamos a agradecer a Maximiliano y también vamos a oír las palabras de apertura del director del programa de perfeccionamiento en la metodología de ABP, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Los Andes, Matías Recavara. Muchas gracias, Trinidad. Bueno, estimadas, estimados, realmente es un placer estar aquí con todos ustedes. ¿Me escucho, cierto? Cuando en diciembre del año pasado conocimos este proyecto que estaba llevando a cabo en la municipalidad de Vitacura, fue una grata sorpresa. Era una propuesta, se veía una propuesta muy bien trabajada y por sobre todo, algo que nos llamó mucha atención, muy ambiciosa. Continuidad, a la cual ya han escuchado, ¿cierto? Y el resto de nuestro equipo en la Universidad de Los Andes, ya llevamos algunos años involucrados en estos temas, por lo que hemos visto diversas iniciativas que buscan realizar importantes innovaciones metodológicas en colegios en Chile. Y algo común en casi todas ellas es que, si bien hay tremendos líderes, no necesariamente hay un involucramiento transversal de la comunidad. Pero aquí vimos un proyecto que justamente busca pasar de tener unos cuantos líderes innovadores a convertirse en una comunidad innovadora. Y ante este tremendo desafío, no dudamos en buscar cómo participar. Y aquí estamos hoy. Si bien hoy comienza nuestra participación en este hermoso proyecto, sabemos que hay varios de ustedes que vienen trabajando en él desde hace ya varios años. Pero más importante aún, sabemos que serán todos ustedes los que deberán hacer que esto deje de ser un proyecto y pase a ser el corazón de la educación de Vitacura por muchos años más. Y es ahí donde nosotros queremos aportar y ayudarlos. Es verdad que el desafío es tremendo, pero les aseguro que el beneficio para sus alumnos será aún más grande. Los dejo entonces invitados a participar activamente en todas las actividades que incorporan este programa, al seminario, al diplomado, y después haremos seguimiento de estos proyectos. Por nuestro lado, esperamos ser un aporte en este proceso, que sabemos que es su proceso, y que en unos años más, cuando veamos lo que han logrado, podamos sentirnos también nosotros un poco orgullosos de su éxito. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Y espero que hagamos un gran trabajo juntos. Muchas gracias, Matías, por tus palabras tan entusiastas y de bienvenida para hoy día. Y siguiendo con los saludos de bienvenida, queremos oír a María José Domínguez, quien es directora de Salud y Educación de la Municipalidad de Itacura, y ella nos hablará brevemente sobre la innovación, un pilar estratégico del Departamento de Educación Municipal. Así que, María José, el micrófono es tuyo. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, darle la bienvenida y las gracias a todos quienes están conectados hoy día del Colegio Antártica Chilena, del Liceo Amanda La Barca, y del Colegio María Luisa Bombal. Obviamente a todos quienes además nos están acompañando, yo puedo mirar aquí como panelista, y somos 160 personas las que estamos conectadas en este momento. La verdad es que el sentido y el sentimiento de la Dirección de Salud y Educación es de un profundo orgullo por estar partiendo un proceso que no ha sido fácil, pero que ha tenido de todo y que nos permite hoy día estar iniciando formalmente el diplomado de ABP para 170 profesores de nuestros tres colegios. Este camino, y bueno, lo van a ver más adelante, así que no me voy a explayar mucho porque preparamos un video con mucho cariño, el Departamento de Educación, que cuenta un poco la historia, pero la verdad es que yo estoy reflejando, no tengo ninguna duda, la historia de cada uno de los docentes, asistentes de los equipos directivos de nuestros colegios, desde hace prácticamente tres años. Nosotros llevamos tres años con proyectos de innovación que nos han permitido hoy día como ya estar tomando un camino mucho más robusto, un diplomado para todos quienes han hecho otros postítulos, otros posgrados. No es lo mismo que hacer un curso, no es lo mismo que participar de un seminario, hacer un diplomado implica un esfuerzo adicional. Nosotros lo tenemos súper claro, lo hemos conversado mucho con los equipos directivos de los colegios, pero también sabemos que es lo mejor que le podemos entregar hoy día a quienes están enseñando. No tenemos ninguna duda que los mejores y los más beneficiados van a ser nuestros estudiantes, por ellos trabajamos, por ello nuestros profesores van a estar muchas veces no solo cansados y colapsados por tener que estar haciendo clases, además por estar haciendo clases telemáticamente o de manera híbrida, sino que además, y eso es algo que tenemos súper claro, tener que destinar o falta de tiempo de la familia, destinar tiempo de ocio para perfeccionarse. No tengo duda que eso va a ser el gran regalo que nosotros le vamos a poder entregar y seguir entregándole a cada uno de nuestros estudiantes. Como bien decía Trinidad, uno de los principales pilares de nuestro modelo educativo es la innovación, porque tenemos clarísimo que nuestros estudiantes aprenden distinto. Aprenden distinto por el acceso a la tecnología que tienen, aprenden distinto porque ya no les sirve que uno les diga que esto se lo tienen que memorizar, porque no les hace a veces sentido que les enseñen cosas que ellos creen que no van a servir nunca más, y por lo tanto la forma de preguntarnos y de no habernos querido quedar nunca con decir perfecto, ellos aprenden distinto, entonces, ¿cómo nosotros vamos a seguir enseñando igual? Y yo creo que eso, yo lo he conversado con muchos de los profesores de nuestros colegios, que cada uno de ellos siempre ha querido buscar distintas herramientas. Nosotros tenemos muchos docentes que se perfeccionan por mutuo propio, que buscan cursos, que van a talleres, que se han metido en temas de programación, que de los chiquititos, en fondo, buscan a otro profesor y se ponen a hacer un proyecto en conjunto porque tienen el foco clarísimo de que ya la educación cambió y cambió para siempre. Hoy día, si nosotros no les damos habilidades a nuestros estudiantes, sabemos que van a partir en desventaja, pero ya no pensando en otro colegio, en otra región o en otro colegio de la misma comuna. Van a partir en desventaja con niños que son de otros países, con niños que son de otros continentes porque hoy día la educación y hoy día el mundo está absolutamente globalizado. Por lo tanto, o les entregamos más herramientas o van a ser jóvenes que después les van a faltar cosas y que al final nos vamos a dar cuenta que podrían haber accedido a mejores oportunidades y que de alguna manera fuimos egoístas en no entregárselas. por lo tanto, lo que estamos haciendo en este momento es de alguna forma ponerle la guinda de la torta, bueno, la guinda de la torta oficial va a ser cuando estemos ojalá todos presencialmente recibiendo el diploma del diplomado, pero lo que estamos haciendo en este minuto de alguna forma es ponerle la guinda a todo este proceso de innovación que llevamos en los colegios a lo largo del tiempo y poder mirar hacia adelante con la satisfacción de que no nos vamos a quedar tranquilos nunca. No tengo ni una duda que yo represento a muchos de los profesores porque lo piensan así. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo ahora es materializarlo en un diplomado con una universidad que nos tiene muy contentos. Este es un proceso que quienes supieron no tuvo un camino así facilito. Nosotros hicimos un proceso de licitación, la primera vez se declaró desierto, la segunda vez vino la pandemia, entonces no lo pudimos hacer y ahora claro al final yo creo que uno tiene que estar tranquilo en lo perfecto es enemigo de lo bueno no podemos estar presencialmente en este minuto pero sí podemos estar de manera telemática y lo vamos a hacer porque sabemos que es lo que tenemos que hacer. Así que es un agradecimiento y un bueno un agradecimiento primero a la universidad por haber ofrecido un programa de tal calidad y de tal nivel que no tengo ninguna duda va a ser absolutamente beneficioso para el currículum de cada uno de los que va a tomar esto porque también se los transmito desde la mirada del alcalde más allá de que hoy día ustedes puedan entregar sus capacidades y sus talentos en nuestros colegios esto es algo que además siéntanse muy contentos porque va a quedar en los currículum de cada uno tener un diplomado en ABP es estar hoy día en la vanguardia y por eso nos sentimos muy felices espero representar el sentimiento de todo el departamento de educación y muchas gracias muchas gracias María José por tus palabras bueno la gratitud es mutua nosotros también como decía Matías estamos muy orgullosos de poder participar y que nos hayan escogido nosotros como institución que vamos a ser parte de este camino para todos ya a continuación y tal como María José lo mencionó vamos a ver un video preparado por la unidad que muestra precisamente estos tres años de camino recorrido por la dirección de salud y educación de Vitacura y por los establecimientos educacionales sobre la metodología ABP ya conoceremos testimonios de profesoras de directivos escolares de directivos de la municipalidad que muestran distintas aristas de este proceso de innovación así que vamos a dejarlos con el video desde el año 2019 y como parte del pilar de innovación educativa comenzamos a soñar con una educación diferente acorde a las necesidades de la educación de hoy y que hiciera frente a una sociedad globalizada cambiante y que principalmente desarrollara en nuestras comunidades competencias del siglo XXI de esta manera se comenzó a materializar la idea de implementar la metodología de aprendizaje basado en proyectos en nuestros colegios esto ha implicado diversos desafíos como la actualización profesional rediseño de espacios uso de tecnologías integración de toda la comunidad colaboración como eje principal y el compromiso de todos nuestros docentes ¿cuáles son los estudiantes Hace tres años la dirección de salud y educación de la municipalidad nos empezamos a preguntar que si los estudiantes y nuestros estudiantes nuestros alumnos aprendían distinto ¿cómo nosotros íbamos a seguir enseñando igual? Así fue como tuvimos una asesoría en innovación y tuvimos dos años con nuestros profesores implementando pequeños proyectos de innovación dentro de sus salas de clase eso nos llevó a que en el año 2019 10 profesores de la municipalidad pudieran asistir al encuentro mundial de educación de innovación educativa en Monterrey a través del TEC de Monterrey después de eso nuestros tres directores visitaron el High Tech High que es una institución líder en Estados Unidos de lo que es el aprendizaje basado en proyectos ahí es cuando ya tomamos la decisión de robustecer esta forma de enseñar y esta forma de aprender de nuestros estudiantes llegando hasta ahora donde hoy día si ustedes pueden mirar las salas de clase tenemos salas de clase que están acondicionadas a lo que es el ABP muchos profesores de nosotros ya con ciertas capacitaciones en lo que es la metodología y ahora dando pie a un diplomado ya hecho y derecho para poder entregarle las herramientas a todos nuestros docentes para poder enseñar de una forma diferente sabemos que nuestros estudiantes aprenden distinto que hoy día para ellos es muy importante tener habilidades de pensamiento crítico habilidades de comunicación habilidades de trabajar las disciplinas interconectadas que un niño pueda mirar tanto la educación física como la matemática desde una mirada integral y por eso es que nosotros de lleno nos metimos en una metodología así que no tenemos duda que va a fortalecer las herramientas de nuestros estudiantes de cara a lo que es el siglo XXI los invito a revisar lo que ha sido la experiencia nuestra hasta hoy creo que lo que hizo mucho más amable el trabajo fue el trabajo entre los colegas que cada uno fue aportando fuimos dando ideas fuimos pensando en cómo podíamos hacer este proyecto una vez que los niños ya habían elegido el tema que ellos querían tratar el proceso yo creo que fue bastante bueno ya que hubo un hilo conductor que era la asignatura de tecnología lo que nos ayudó bastante a ir trabajando todo este proyecto a través de tecnología y el proyecto final resultó bastante bueno creo que mejoró las expectativas que todos teníamos de este ABP y fueron proyectos que se vio el trabajo ellos hicieron un slide y fue un trabajo que les resultó bastante cómodos a algunos ya que son bastante las herramientas tecnológicas las tienen y el año pasado me tocó el parco de un equipo de trabajo que enfrentó el desafío como todo reto hubo altos y bajos el tratado de coordinar nuestros tiempos el uso de la tecnología cómo articulábamos nuestros objetivos cómo trabajábamos con los niños en modo pandemia bueno pero a medida que fuimos avanzando nos dimos cuenta que esto no era muy distinto a lo que ya hacíamos desde hace un tiempo atrás que eran los equipos de ABLA que han sido fortalecidos por el programa de inclusión escolar en nuestro establecimiento teníamos una base sólida de trabajo colaborativo de un trabajo interdisciplinario que podíamos transmitir a nuestros estudiantes que eran pioneros en ABP si me preguntan si fue difícil sí fue difícil pero a medida que esto iba avanzando nos dimos cuenta de que los niños iban descubriendo fortaleciendo articulando sus habilidades cada semana cada día nos dimos cuenta cómo ellos podían ir resolviendo los retos que se les presentaban y por supuesto cumpliendo con las altas expectativas que nos habíamos puesto para ellos para nosotras fue la primera experiencia por lo que fue muy desafiante sumado a que era en un contexto de pandemia teníamos susto que los estudiantes no se motivaran o no comprendieran los contenidos fue agotador porque tuvimos que dedicar mucho tiempo a reunirnos de forma virtual con cada equipo para poder mediar el trabajo en un grupo y la aplicación de lo que iban investigando para el proyecto pero fue gracias al compromiso de los niños de nosotras y del colegio que pudimos lograr el objetivo de motivarlos de que participaran activamente y que pudieran terminar el producto que iban a compartir con su comunidad yo creo que aprendieron mucho más de lo que ellos ven y no solo contenido sino que también a trabajar en equipo a investigar a darle utilidad a lo que estaban aprendiendo en el colegio ellos pudieron ver que pueden solucionar problemas de la vida real los estudiantes que hacían cargo de su aprendizaje en donde ellos también aprendieron a investigar y a buscar distintas estrategias para poder aumentar cada vez más su conocimiento siempre dirigido por su profesor pero también buscando los intereses que ellos tenían también fomentó desde el área de convivencia la participación entre ellos y muchos decían que estoy compartiendo con amigos o con compañeros que nunca antes me imaginé que iba a trabajar y lo otro importante es que también aprendieron a resolver conflictos como por ejemplo los compañeros que no trabajaban cómo incorporarlos y algunos no tuvieron solución pero hoy día ya están en condiciones de decir lo vamos a solucionar después los cambios que hemos tenido van desde la generación de procedimientos de evaluación auténtica que ha permitido que nuestros estudiantes de quinto y sexto básico tienen un aprendizaje significativo se apropien de cierto de momentos que de alguna forma expresan un aprendizaje más auténtico también nos ha permitido cambiar nuestras salas de clase con salas más dinámicas más movibles más adecuadas a la generación de un aprendizaje significativo y lógicamente que también ha generado un impacto a nivel de capacitación de nuestros docentes de nuestros profesores y profesoras nosotros hemos tenido un logro partimos con dos niveles quinto y sexto básico y ahora comenzaremos de cuarto a octavo básico en un año el crecimiento ha sido grande con todo lo que pasó el año pasado la situación de pandemia esto ha sido realmente un logro tanto de los docentes como de los niños yo creo que el sistema BP va a estar aplicado serialidal de tercero a cuarto medio entonces creo que los niños ya van a estar acostumbrados a trabajar en proyectos y el colegio se va a transformar en un centro bullicioso que eso es lo contrario de lo que uno ve habitualmente en un colegio que están todos callados que uno pasa por un pasillo y en la sala están todos mirando adelante al contrario queremos que sea un colegio dinámico bullicioso un colegio que desde la práctica el que hacer alcance el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades queremos que los niños trabajen en proyectos de manera autónoma que es lo más importante y también espero que los estudiantes logren tener las herramientas necesarias para una vida de desarrollo pleno dentro de lo que cada uno pueda realizar en su libertad con grupos de trabajo docente bien afiliatados una comunidad mucho más actualizada más dinámica una comunidad muchísimo más feliz y los quiero invitar a aprender esta nueva metodología para que podamos preparar a nuestros niños y niñas para un mundo como el de ahora cambiante digital que requiere de personas creativas innovadoras que le encuentren valor a vivir en comunidad que sepan trabajar en equipo y que puedan dar soluciones a problemas de su entorno me gustaría invitarlos a que se animen a ser parte de este nuevo programa ABP para poder trabajar con nuestros estudiantes que si bien es cierto no hay fórmulas ideales en educación puede ser una nueva herramienta que nos ayuda a motivar más a nuestros estudiantes y que ellos desarrollen muchas más habilidades y los invito a enriquecer sus prácticas pedagogicas y la metodología de ABP tengo la convicción de que esta forma de trabajo será para nuestros estudiantes el apresto para la vida de hoy y también para la vida que tendrán en el futuro fuera de nuestras aulas siempre hay desafíos pero con una mentalidad de crecimiento y trabajando colaborativamente estaremos listos para enfrentarnos bueno muchas felicitaciones a todos quien forman parte de estas tres comunidades escolares especialmente a las profesoras que nos presentaron Eliana Antivilo a Claudia Caroca a Alejandra César porque esos testimonios reflejan el esfuerzo en formación en planificación en coordinación en querer hacer equipo en atreverse y bueno y también en toda la innovación que se está llevando a cabo y bueno ahora que va a comenzar el programa de perfeccionamiento bajo la forma del diplomado se espera que estas iniciativas se vayan haciendo más robustas de modo de lograr un impacto mayor no solo en los aprendizajes de los niños sino también como ustedes decían en el video en esta comunidad escolar en general lograr ser más felices por ahí decían ese es precisamente el espíritu de este seminario que espera ser el hito inicial de un trabajo que se va a hacer durante gran parte de este 2021 para continuar este webinar queremos conocer la experiencia de quienes nos han inspirado para eso les voy a presentar a nuestra primera invitada internacional ella nos va a presentar desde San Diego California trabaja en la institución Hightech High es una institución referente para el diseño y la implementación de la BP muchos de ustedes algunos de ustedes han ido a conocer las instalaciones y antes de presentarlas formalmente quisiera comentarles que esta presentación va a ser en inglés pero cuenta con un sistema de traducción simultánea entonces para aquellos que desean oír la traducción en español abajo en sus pantallas de zoom encontrarán ese ícono que se está mostrando en pantalla que es como un globo terráqueo si lo apretan va a haber una opción dice español y ahí aquellos que deseen la traducción en español tienen que activar esa pestaña ¿ya? para aquellos que desean oír la presentación en inglés no deben hacer nada ya que se tienen que quedar en este mismo canal entonces voy a repetir para aquellas personas que deseen oír la presentación en español abajo en su zoom encontrarán un ícono con esa forma de globo terráqueo lo apretan y les aparecerá la opción de español y esa es la opción que deben activar aquellos que desean oírla en inglés no tienen que hacer nada espero que haya quedado claro sin más preámbulos les voy a presentar a la profesora Tina Schuster ella es graduada de la Universidad de Virginia ha trabajado en contextos escolares como profesora también como coach enseñó en el cuerpo de paz en Namibia en África también ha sido profesora en el condado de Flubana de Virginia también en República Dominicana y durante 17 años ha sido profesora de la red de instituciones escolares High Tech High ha trabajado como coordinadora de aprendizaje profesional como coach para diferentes docentes y ha liderado instancias para el perfeccionamiento de profesores en ejercicio que buscan aprender el modelo educativo basado en proyectos que es el mismo que estamos ahora abocados actualmente es la directora de innovación y pedagogía de la escuela de graduados de High Tech High Tina nos presentará una conferencia titulada El impacto del aprendizaje basado en proyectos en las comunidades educativas y les comento que al final de la presentación habrá tiempo para preguntas que desde ya pueden ir formulando por una sección que también está en su Zoom abajo que se llama Q&A y en esa sección pueden ir haciendo formulando sus preguntas las que podremos poner en conjunto al final de la presentación Tina te dejo el micrófono es todo tuyo y muy bienvenida Thank you so much thanks for that wonderful warm welcome I'm really excited to be here with everybody today I'm joining you from San Diego California and I know that some of you may have visited High Tech High I also have been to Chile if any of you are joining from Chile I spent some time in schools in Santiago and it was pretty amazing there's some very innovative things happening in the world of project-based learning so next slide so yes that you I was just introduced but one thing that I think is also interesting to know about my background is that although I live in San Diego I have worked with educators from all over the world either when I was a teacher or in professional development and so one thing that people will often say or I'll hear is well project-based learning works in your context in San Diego at High Tech High but it could never work in our context and I will say right now that is not true because I have seen in all places in the U.S. in other countries outside of the U.S. I see project-based learning working and I see that students are involved in really rich and deep learning experiences so although different contexts provide different challenges it is possible in different contexts so I want to just encourage everyone who's enrolled in this course or who's even just joining for today to think about that there are ways to make project-based learning work in all different areas and I do think it is best for students we are really centering student voice and authentic meaningful learning experiences next slide please so I'm just going to give you a little bit of background of High Tech High before I talk more about specific projects and the impact on education communities so High Tech High is a network of 16 schools that are based out of San Diego but on four separate campuses we have primary schools there's five primary schools there are five middle schools and six high schools and students are selected randomly so students apply for what we call a zip code based lottery where we base the population of students on the percentage of students that live in a zip code in San Diego so for example if three percent of the population lives in zip code nine two one oh six three three percent of the students come from that zip code there are no other questions asked about academic ability gender race nothing else is asked other than where do you live now why do we do that we designed our schools to be a real representation of all areas of the cities and in the United States there is still a lot of segregation by economics that happens in neighborhoods and so what you end up with in traditional schools is you have very wealthy neighborhoods go to very wealthy schools public schools they're called well-resourced schools neighborhoods that may have lower income will go to schools that do not have the same resources and so the attempt at having a zip code based lottery was to really integrate across economic and other socio economic factors that often divide us in schools and all of our schools are project based learning and so I'm going to give you some examples of that we also have a graduate school of education where we offer masters in education or people that are starting new schools can enroll in one of our fellowships we also have teacher training programs for teachers that want to get their certification in from high tech high and we were the first graduate school in the united states to be embedded into our primary and secondary schools so it's been a real honor I currently work for our graduate school of education but as was mentioned I was a classroom teacher in both middle school and high school and secondary school for 10 years at high tech high and then eight years at other locations okay enough about high tech high now let's talk about projects next slide please so I'm going to start by talking about powerful projects so we'll give you some examples people often say okay I understand the benefit of project based learning but what do you really mean by project based learning so I'm going to start with some just specific examples so people can visualize and get really concrete ideas of what we mean by projects and then I'm going to put I'm going to explain what I think are the top three most powerful impacts on the educational community and then as mentioned we'll have some time for questions and answers okay next slide please okay so I want to start with one of my favorite projects so this project took place in 2016 presidential election so that was when Donald J. Trump was elected president of the United States and the students but before we knew the outcome of the election we wanted students to realize the importance of voting and we were specifically looking at so in the United States when you turn 18 you're eligible to vote but there is very 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 low voter turnout with our young voters so the lowest level of people that are actually going to vote are in the ages of 18 to 24 so on one of the local college campuses one of the universities that was close to one of the high-tech high schools we found out that in the last election four years before that 8% of the students actually voted so out of all of the students at this college campus 8% actually voted in the election and so the high tech high students said well not only do we want people to understand on college campuses how important their vote is but potentially we want them to commit to voting so they had done some research that said if you signed something if you like attached your name to something that you were more likely to follow through with a commitment something like 20% more likely if you just say I promise to vote and you sign your name we also had students at the college campus that were talking to the students about what some of the issues were in the election and I want to show you some pictures of that next slide I forgot to mention these were six and seven year olds doing this work so it may have sounded like in that story that I was telling you about high school students that are out trying to turn increase the voter turnout but this was first grade students doing a voting project and so you can see in one of the photos there they had written a pledge and they asked people to sign it to commit to voting you go to the next slide please they had a table set up where if there were people that were not registered to vote the first graders could sign you up and get you registered so they partnered with one of the organizations in San Diego to help people register for voting next slide please and they also made swag or stuff that they gave out to people for free to try to really get people excited about voting so this is an example of one of the like a little button that they made that that showed hopefully that people said oh I'm going to vote for the people who never got to vote who never got a chance to vote and so in this project they learned about history they learned English they read books they looked at they did some simple math looking at percentages which is generally not something you learn in first grade but so they were visualizing what that means 8% of a population they looked a little bit at sociology psychology and they took their learning outside of the school to an audience that matters okay next slide please so I'm going to give you a few more examples I'm not going to spend as much time with these but we'll just go through we'll get some visuals and then I have a few highlights on each of them and feel free to ask more questions later if there are any specific questions about a project that you see okay so next slide please so in this project this was a high school project so this was grade nine and in the ninth grade and they connected with some we call them community partners so these are people outside of the school that are connecting with on the project so that the audience for the students work is real and so they partnered with local artists architects engineers and they designed and built three tiny homes for artists to live in so they wanted to really I don't know how it is where you live but in the United States if your profession is an artist there's usually not a lot of money in that profession at least when you're getting started and so this was a way that the students were able to show we value the arts we value the work that you contribute to the community and they created they got the zoning permits and they built three houses for people to live in and this project took about one semester so that ends up being about four months in the United States okay next slide please this was a second grade project so students are eight years old or nine years old in second grade and they their community partner was a preschool so that's preschool is usually students that are ages three or four years old and it was a special preschool designed for victims of domestic abuse and so what they did is they worked with the students they asked them about like their favorite toy and they talked about and learned about why that was their favorite toy they then designed and built one and they wrote a story the first graders or second graders wrote a story for their preschool buddies that was featuring their toy in the story and then they gifted them the books but you know in that project they were learning they were doing a lot of literacy as well as math okay next slide please so this was a middle school project this was looking at environmental awareness and specifically the amount of plastic that we use in our world and sometimes that plastic oftentimes ends up in the ocean and so San Diego is right on the water in some neighborhoods and so the students right there in that photo that's all plastic that they made into the shape of a whale and there was a lot more that went into the project but they were looking at the impact of what happens when plastic gets dumped in the ocean and also how difficult plastic is to recycle and the environmental impact on that as well so they studied a lot of science they did a lot of research writing art but again they were partnering with people in the community and they also had an exhibition sharing their work and what they found out to try to convince people in their community to waste less plastic okay next slide and this is the last one so this is from this year I wanted to include a virtual project as well we have been in online school this entire school year and our school year starts in August and our school year ends in June so since August we have been in a virtual environment but project based learning didn't stop it wasn't because oh we're now disconnected let's we have to switch to a different type of learning it actually helped keep students connected because we're still providing and connecting them with a real world audience and in some ways it was a little bit easier to make those connections because people could join us from anywhere on a computer and so with this project it was for students to love every part of themselves so this third grade team noticed that with COVID and the pandemic and having to learn from home students were feeling some of them were starting to get depressed or sad and not realizing that that wasn't any fault of their own and so this project was for students to love every part of themselves to really understand who they are internally take pride in where they come from and to think about even though we're different we can appreciate those differences they worked with an art therapist they also worked with a children's book illustrator and they worked with the leader of a group called Mentor California that works with students that connects them with an adult mentor for students and they ended up they did an exhibition which was they built altars that were showing their own what made them powerful and what they loved about themselves and actually on the next slide if you could go to the next slide please this just gives you an idea of each week had a theme and these were the themes so I'll just pause here for about 30 seconds so you can see the themes that this project had now people often ask and we are going to talk about the impact that PBL has on the educational community but the reason I wanted to put this slide up is people often ask okay we see what the end product was or we see the goal of what a project was but what was actually happening in the class and so a couple things that I would say to that is that to do project based learning you do not have to throw away everything you've already been doing in a traditional class so do students read books in your class yes they also read them in projects are they doing writing yes are they doing research yes you're just putting the pieces together differently so in traditional schools and traditional instruction which I've taught in traditional schools we think about I'm going to do a unit and at the end of the unit students will take a test and then we'll move on to the next unit okay in project based learning they may also take tests but they're not the end result in the project the end result is some sort of exhibition where they're sharing their learning where they're having some kind of impact with an audience outside of the classroom and so for me I had to think about things differently because at first I thought well do I have to throw away everything I've been doing and learn how to teach completely new no you don't but you have to think about what you're already doing in a different way okay and so for me when I was planning projects it was helpful to think in themes or sometimes I would do two week cycles as part of a bigger project so I might have two week to you know a two week phase one of my project then a two week phase two then maybe two week phase three and then we have an exhibition and some of my projects were longer than that and some of them were shorter but it was always helpful for me to break it down and Maria can I ask you also if you could tell me what how much time I have left before we need to get to questions and answers I think I have 12 minutes left is that right yes Tina okay perfect thank you just wanted to make sure I wasn't behind okay great so I'm going to go through each of these three top three impacts and I'll just share that this is my personal opinion after having been a project based learning teacher for many years and after also being a coach and the director of pedagogy I think that these are the three biggest impacts that project based learning has on the community okay so first impact next slide so we're going to talk about meaningful work relationships and equity as these big themes and so I'm going to just do a little explanation of each one and then what research says so why that might be the case okay so let's start with significant work meaningful work okay next slide so when I'm talking about meaningful work what I mean is work that is authentic that connects personally to the students and connects to the world outside the classroom okay so it's not just a unit that a teacher gives to the students and they don't make any connection to it right it's something where it has a personal connection and also you see impact happening outside of the school and as I mentioned before part of that significance significant work is that students share what they learned in an exhibition and we saw some photos in the video earlier of students it looked like an exhibition they were at a table I couldn't tell what it was but it's seeing students maybe either at school but outside of their classrooms or out in the community sharing their learning with people and that community could be their parents it doesn't have to just be you know a nonprofit or a big business or anything like that okay next slide so this is what the research shows of why meaningful work has higher learning outcomes okay so this actually was surprising to me that this research was done in 1964 so we've known this for a while this that the more meaningful the work is to a person the more they can connect to it the more they're going to retain or that they're going to hold on to and they're going to have a higher learning outcome so when you say it it kind of makes sense right if I personally connect to the work and it's meaningful I'm going to remember it because it has an impact on me and in a recent book called make it stick which looks at what successful learning is they found that when the learning is just memorization and the assessment is summative assessment so you do an assignment you get a grade there's no revision it's just a number that that students retain very little and that there's there's it's very shallow learning and so in some of this research students they took a test and before the summer and then those same students were asked two months later to take the same test and they got almost everything wrong on the second test because they had forgotten everything they didn't retain it they didn't personally connect to it and so that memorization that happens doesn't lead to any long-term learning okay next please I'm going to try to speed up a little bit and I'll just pause here for you all to read this is from Sarah Fine she works with me at the high tech high graduate school of education and her and Joel Mehta who works at Harvard I believe the two of them met at Harvard wrote this book that came out in 2012 okay next slide please now I love this graphic if you look at the arrow on the right hand side this is research that was actually coming out of London and they were looking to try to figure out why students were leaving school why were they dropping out of school and so they decided to look at why were students staying so they looked at the classes where there was very low dropout rate and what they found was that motivation and engagement increases as the audience for the work increases or changes so the lowest level of engagement is when the work being done is only to give to a teacher to meet a requirement this is actually hard to hear because up until I worked at high tech high that was all of the work I was doing with students was only for me to be turned in for a grade okay next slide I will go through these next two a little faster so relationships and I defined some of the relationships and I will just mention that when people have visited high tech high they will say what is in the Kool-Aid or that's a phrase we will say in the US for something seems strange here and somebody said to me once I feel like I on a movie set because all of and I thought to myself that's interesting but the students also look happy and it's based on the relationships that all of these different groups have with each other including parents so if you could go to the next slide please so for students to students and I'll just hit on maybe one important part here is that students when they're exposed to different perspectives that leads to students participating more in groups and there's research that shows the higher your participation the higher your learning outcome students are learning all of these skills that you need in life after high school when you graduate so when you go to university or when you go into a job they're learning all of these skills and so they're feeling like they're contributing next slide please and then I think about teachers to teachers before I worked in a project based learning school I used to hate to go to staff meetings and I would usually bring some papers to grade and I would listen with one ear and concentrate on my work but it is impossible to be an island in a project based learning school because the adults are collaborating with each other all the time and so through collaboration you're getting better ideas you're learning more about yourself this is what the research shows that more collaborative environments with healthy collaboration among adults ends up creating a healthier work environment and then that trickles down to students so if the adults in the building are happy the students are going to be happy again these are all things that I didn't make the connections before because I worked in different school environments okay next slide please and so another thing that I think about is students and teachers share power in the classroom so teachers are open to feedback from students they're always asking them questions students students and sometimes teaching and teachers are the students it feels really collaborative and it breaks down that hierarchy of the teacher is the only one in the room that knows all the answer and holds all the knowledge and it brings it a little bit like this so it makes it seem a lot more equitable and that translates to into university students feel really comfortable talking with their professors that translates into jobs they understand how to interact and talk with other people even people that have different authority levels than them in their work and so it's teaching students no matter how young you are that what you are learning is important and that you have power okay and last one next slide please so I'm going to pause here so you can read those bullet points for equity okay so the next slide could you go to the next slide please I want to explain this gives a little bit of understanding of how structural racism in education happens in the United States and you may find some similarities in your countries I know we have people joining us from all over so it's a cycle so structural racism it's all a connected cycle and I talked a little bit about this at the beginning but what will happen is based on segregation in housing so houses and neighborhoods are segregated that will end up sending students to schools that are either well resourced or not and then those students in the lower resource schools will end up having lower paying jobs and then they end and lower access to housing and then the cycle just repeats itself and so project based learning in the way that students are taught they're not put in a special track they're not sent to a special school all the students are learning together no matter your ability we're breaking the cycles that exist of breaking economic cycles and cycles of racism next slide please and I'm almost done so the research says that tracking is a term we use in the United States which is where you sort students based on what you think their academic ability is so you might have an advanced track of students or a lower track of students and all this does is to continue this cycle so if you put a student in grade one and you call them gifted or talented which is something we do in the United States that student is going to believe I am gifted I am talented I have the world is open anything I want but if another student at that same school is told you're not gifted and talented you're going to stay in this other class that student starts to internalize that and it leads to this self fulfilling prophecy where students work to the level they're placed into and so another way that we predict success is who's able to go to college who do we think is capable of going to university and in the United States we sort them we track them into college preparatory classes and classes that prepare you instead for a trade or classes that prepare you for something other than university but in project based learning all students are gifted and talented all students are capable of going to college and so we're breaking okay next slide and so this is just and you can go ahead and put them all you can hit there's yeah and there's one more there we go so I'll just pause here because this is I think interesting data keeping in mind our students are not tracked or sorted and look at what happens when you take off that label okay and if you could go to the next slide I wanted to get some elementary school students in projects you see a student teaching there you see students at an exhibition there they had done a project around flight you see students building you see students dancing and next slide please why would we wait until college or career to say you can now apply what you're learning outside of the classroom it's like saying to someone I want you to learn how to play the piano but you have to wait until you get to university to actually touch the keys right now we have to teach you all the theory music theory we have to teach you everything and then when you get to college that's when the important work happens that's when you can play the piano and we do that in until you're out of school to apply what you're learning to your own lives and to the world outside of the classroom okay thank you thank you all so much I think that I went five minutes over so maybe we want to adjust questions time I'm not sure how you all want to handle that I I can I have to because the colleges where we are going to are going to live a transformation so in that many people ask how has lived that process of transformation of the communities I in that you told you you told that it n so so no no necessarily vivió un proceso de transform formación. También los niños que postulan, las familias que entran, ya saben que el proyecto educativo es así. Pero en ese sentido quizá contarnos, bueno, los profesores que ustedes contratan, la gente que llega a trabajar con ustedes, no se formó necesariamente así. Y ahí sí hay un cambio, un perfeccionamiento, un proceso de selección. Entonces quizás si nos puedes contar un poco cómo es eso para instalar esa cultura que ustedes ya le instalaron desde su nacimiento, pero para perpetuar esa cultura de innovación. Ok, that's a great question. And I have a couple of things I'll say about it. So first of all, my job right now, I'm working primarily with districts in the United States that want this transformation. So I'm working with a whole district of schools that are transitioning from traditional instruction to project-based learning. So it's something I think about all the time. And some things I've noticed is that in every school, you're going to get people that resist because change is hard and it's scary. And it's often their resistance is not always from a bad place. People resist because they're scared of doing something that seems so new. So one thing that I try to do when I'm working with schools that are transforming is first of all, to think about what are the small changes we can make that will have big impact. So I don't know about you all, but when I try to do like, okay, when I go on like a new diet, right. And I'm like, okay, I'm going to stop eating sugar. I'm going to stop drinking. I'm going to not eat any more fried foods. I'm going to, I try to do everything. And that diet lasts like one day. And then I go back and I don't do anything. Right. If we try to approach transforming a school where we have to do everything all at once, we're not going to do anything. And so I think about what are the big impacts that we can, the big things we can change that will have, or the small things we can change that will have big impact. One of those big impacts is doing an exhibition where students are talking about their work with a different audience. So even if, for example, you want to have a traditional math instruction, but the students are then teaching math to students on a different grade, you've now started giving them confidence and saying to them what you're learning matters to somebody else. So that's like a small change you can make. And thinking about other small changes. I think about instead of having all summative assessment, instead of having like one grade doing multiple drafts of something so students can see themselves growing and getting better and revisions, those are like small changes that have a big impact. And so I think about like as a school, what are the ways that you can bring everybody on board? And by letting them know, like sometimes a small change is enough because what I see is then teachers, they become more confident. And usually a school feels transformed in about three years. That's what I've noticed. So I would say like after the first year, reflect on what went well and build off of that and then try some new things. But like let go of that, of that feeling of urgency that we have to change everything all at once. And if it doesn't change after a year, let's throw it out and try something new. Because I see that happening in schools all the time. And that's the biggest mistake you can make is to not let it have the time it needs. I think there is a second part of the question, though, that I missed. So you're talking about structures. So I think the biggest thing is like hiring people that are reflective about themselves and willing to work with other adults. I mean, I really think as long as you have those two things, like you don't think you know every answer and you're doing everything perfectly and there's nothing I need to change. As long as you're hiring people that are reflective and like to work with other people, anyone can do projects. Yeah. Buenísimo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta acá de David Pérez, que pregunta, eh, de la experiencia que tienen ustedes, ¿qué proporción de trabajo tú propones en cuanto al tiempo que dedica el docente a la planificación, a la producción y a la evaluación versus el tiempo en el aula? Okay, that's a wonderful question. So the most successful project-based learning schools are schools that set time aside for adult collaboration and planning and prep. And no matter, even in the best high-tech high school projects, like even in the like most successful teams, it's an unrealistic expectation to think that teachers can collaborate outside of school hours. So because we have family commitments, we have other things that we do, right? And so in our school day, there is time set aside that is built in for adults to collaborate. So I'm going to give you an example of like a week of that collaboration time, like what it looks like. So our students, this is before COVID, our students would come to school at 8.30 in the morning, but the teachers had to come at 7.30. And so on Mondays, we would collaborate with our grade teachers for an hour. So if I taught grade three, the third grade team would meet. Tuesdays, we would do something as a whole staff professional development. So, and that was led by the teachers at our school, but maybe something that we, a new strategy or something wanted to try. Wednesday was a staff meeting that is just like, here's some decisions we have to make. This email needs to go out. These are when your grades are due. Like that was very like, you know, logistics. Thursdays would be your department meetings. So if you teach science, if you are, then the science teachers would meet. And in the elementary school, there would be, they were called content groups. So you could go one week to the science group, and then maybe you could go to a math group the next week. So that it was just like looking at practices in those subjects. And then Friday is time set aside for parent communication. So that would be when you would meet with parents, you could send out emails, updates, do any of that sort of stuff. That all happened before school. And then the stuff that happened outside of school is the same things that are happening when you work in any school. You might be grading papers. You might be giving feedback. You might be setting up any, you know, like setting up a lesson or a lecture or a test or something like that kind of stuff. But we each had an hour individual time during the school day also to work on that kind of thing. So, so that was the structure. So as far as being a teacher that switched to project-based learning, and I didn't do it before, the amount of time I spent outside of school didn't change. But the way that my time was spent in school was spent differently because the school designed it that way. So if there are school leaders on this call, which I think there are, anything you can do to promote those structures within the school day to allow adults to collaborate together is the most valuable use of time. So just something that sets it up so that they have that time in the school day to collaborate together and getting creative around that. Like, for example, in an elementary school, I saw that they had, like, the fourth grade teachers all had their break during the day at the same time because their students would go to, like, the arts class and the engineering class. So they would go to their special classes. So those teachers, if they needed extra time, could continue to collaborate. So that was kind of creative, I thought, you know. Interesante. Muy ilustrativo. Gracias, Tina. Otra pregunta que nos hacen es cómo establecen las relaciones con los socios comunitarios, con estas personas en el fondo, estas instituciones, organizaciones fuera de la escuela que luego van a tener impacto o son impactadas por los proyectos que hacen los estudiantes. ¿Cómo los contactan? That's such a great question because that was what scared me when I came to Hitech High. I was like, I don't know anybody. I just moved to California. How am I going to get people to work with us? And so the responsibility can come and it can fall on different people. So sometimes the teacher makes that connection. I found personally that when I, you know, before COVID, if I sent an email, I usually didn't get a response. I mean, not always. Sometimes I would. If I called, I was more likely to get someone to say, oh, yes, that'll work. And if I just walked into a place, I like 100% of the time people said, oh yes, we'll work with your school. That sounds fun. The difference between, I think, how I used to think about community partners. I used to think about like inviting someone into my class to like lecture students. Like you can come in and be a guest speaker, but with projects, you're actually collaborating with your community partners in a way that is useful for them too. So for example, that voting project, I did something similar with my high school students and we partnered with the registrar of voters because they wanted help registering people to vote. So we were providing a service for them and they were providing a service for us by just collaborating with us. And so it's thinking about who are those partners that will benefit also. So it's not just one direction. But I've always been surprised at how willing people are to work with you because it's, it's working with students and, and they think like people feel good also when they are contributing to their communities. So like, I was always surprised at how many people were willing to partner, especially when it might just be like, can you give us some feedback on something? You don't have to prepare anything like nothing that they have to prepare to do where we're just giving them like what we would like to partner with. I'll also say that there is one of our campuses that has a position where the person is the community outreach. Like that's their job is that they set up all those partnerships for the school. Um, and I think it's a, a 50% job. It's not like a full-time job, but that, that teacher's job is to help coordinate those community partnerships. And that's also like a really nice, um, job if your school has the money to be able to have that position, but, um, not all schools do. And so, and I've never worked with that, but the teachers that do really like that. Buenísimo. Nos preguntan también, Tina, que nos cuentes un poco cómo fue el año pasado. Bueno, no sé cómo fue en California si los niños los fueron obligados a estar desde sus casas en contexto virtual o pudieron seguir yendo, pero al menos acá en Chile la realidad fue que el 14 de marzo del 2020 todo se suspendieron presencialmente todos los colegios y eso duró hasta prácticamente todo el año. Entonces preguntan en fondo, ¿cómo se suspendieron? ¿Cómo, cómo lo, cómo lo, cómo lo organizaron? Y lo quiero juntar con otra pregunta que tiene que ver con cuántos proyectos hacen regularmente en un año. Entonces un poco a lo mejor juntar estas dos preguntas y en este contexto virtual, ¿cómo se las ingeniaron? ¿Cómo se siguió fluyendo los proyectos? ¿Y cuántos lograron hacer en el año? Yeah, that's great. So it was the same for us. We, March 13th, I think, maybe, yeah, maybe 14th, everything stopped and we've been virtual ever since. The first thing that we had to do, though, was get computers to students whose families did not have them. So we spent the first couple weeks getting computers to families and also students that couldn't afford Wi-Fi. Students that couldn't afford Wi-Fi or internet, we set that up for them, too. So that was an investment that the schools made from our end so that students had reliable Wi-Fi and access to a computer. And they've gotten better at learning online, the students have. But there are still a lot of issues, you know, students will not turn their cameras on. And there's lots of reasons why. And sometimes the reason is they just are lazy and they're doing something else. I shouldn't say they're lazy. It's they're doing something else. Like I've been on some classes where students are actually at work and also are logged into class. So like they've had to multitask to support their families, something like that. But I've noticed that the projects that are the most engaging, you see all the cameras on. And so the structures were pretty much the same. And I guess there's there's no there's no set number of projects that a teacher does in a year. It's really how comfortable they are. But I have seen a lot of like six week projects, at least in the high school level. And then in the elementary school, I've seen a lot of semester focus, like 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 one semester, it's a theme. But within that smaller, mini projects that happen. So like if the theme, if the theme is self-love, like the one that that we were talking about with the grade, I think, three students. But then they had each week broken down. So I think about those as like little mini projects. But maybe they had one big exhibition at the end of 12 weeks. And I think that the the chunking or putting them in small pieces I've seen has been really intentional online. Because, you know, in real life, when you're meeting with students. You can be a little more flexible and say, oh, it looks like we should. You know, we'll we'll stay at this place longer. We'll we'll like go into this a little bit more deeply. But students have to rely on a predictable calendar online because there's so many other things happening in their lives that I've seen projects broken down into small pieces and people sticking to them really well. That's just like my observation. Yeah. But there is no set number of projects each year. Algo, algo mencionaste hace un ratito y hay un, un profesor que quisiera saber qué tipo de adaptaciones se hacen en los proyectos para cuando trabajan con preescolar. Quizá no solo en el tiempo. Qué otra, qué, qué otro consejo darías a los profesores que quisieran implementar aprendizaje basado en proyectos en nivel preescolar. Es preschool. What age is preschool? A time to the press call out is a single say sign off. Me imagino que la pregunta apunta a preescolar de en el colegio. No, no tan pequeñito. Okay. Yeah, the youngest students that we have are also in kindergarten and they're five or six. I'm trying to think of what the biggest adaptations are. this is an answer you probably aren't going to like but I think a lot of elementary schools are already doing some level of project-based learning and maybe just aren't calling it that so like the big thing that I've seen that's an adaptation in in kindergarten which would be the same as our preschool is that students are starting to share their work in public exhibitions starting at age five so they're but their audience is usually their parents so I've noticed in the younger grades it's usually their community or the world around them is their families and so not always but usually their first exhibition their second exhibition is probably going to be for their parents another adaptation is that students starting in kindergarten they do what we call a student-led conference which is where we ask them to reflect on their own learning and the students plan it and present to their parents and their teacher um and so usually you don't see that sort of reflection on your own learning until much older but I think starting that in kindergarten I mean but that's not really an adaptation that's unique to preschool that's something that happens it just starts in kindergarten um um I would say though like maybe okay I've seen a lot of like themed projects so for example there was a kindergarten project where they looked at the world of flight so like they were looking at um airplanes and aviation but the way that it's different was that they were looking at why more why boys tend to be like they're more likely to be a pilot and girls are less likely to be pilots so they were looking at like data in a different way and then they were trying to convince people um no matter your gender to like why being a pilot is okay no matter if you're a boy or a girl so it kind of just like it it took what might be a normal first grade sorry kindergarten like unit of study and it just added an audience and a little bit more meaning like a little bit more relevance into like looking at airplanes you know so it thought about gender and discrimination versus like you know just looking at airplanes and how they fly muy interesante lo que nos planteas porque efectivamente nuestro parecer también con el equipo de stem y el equipo académico de la universidad también mirando los currículum el currículum de párvulo es muy integrado entonces efectivamente para los profesores a lo mejor de niños más grandes es más eh difícil o más desafiante esto de empezar a mirar hacia otras asignaturas y hacer un proyecto para los de preescolar es algo mucho más natural así que me hace mucho sentido y me dejo muy contento escuchar que estamos en la misma línea ehm mira tenemos tantas preguntas tiene ojalá nos alcance el tiempo yo creo que para dos más una que nos preguntan acá eh anita dice si han estudiado el impacto que este tipo de educación tiene sobre la autoestima de los alumnos eh y sobre la elección de carreras algo pusiste por ahí en en tu presentación que escogen carreras stem en universitaria pero pero algo no sé si nos puedes eh profundizar contar un poco más sobre eso yeah so we have we've gotten some anecdotal evidence from students so once they graduate we um we keep track of them through a system like a software system that we have and we try to keep a connection with them at least through university so that we can find out um what they're majoring in what their jobs are and then after we lose them once they graduate from university we like lose track of them officially but a lot of the teachers and students still stay in touch um i have seen a much higher number of students choosing stem majors in college um i think part of that is like you mentioned um maria it's it's really integrated up through grade 12 so you know like in other schools i've taught in people would say oh i'm a math person i'm a history person i'm a this person but there isn't that feeling of like no like we're all math people we're all history people we're all you know and so because of that integration i think students don't think oh well i can't go into that subject because i don't i'm not good at blank right like they've had a chance to apply it earlier so i feel like that that translates to their confidence in what they pick as a major but another thing that i didn't mention that's really really important in adding to that confidence is that in grade 11 and 12 so when they're 16 17 18 they do an internship so in grade 11 they do a one month internship they don't come to school and they go work in an industry somewhere and in grade 12 same thing it's just a different time of the year so they for one month they're still connected with school because one of their advisors is checking in on them but they're getting that confidence they're starting to see themselves as being like contributors to the workforce and lots of times what's really good about that those internships is they realize what they don't want to do so they go they do an internship the most famous one is a lot of students think they want to be a veterinarian and they think oh i'm going to be playing with dogs and cats and it's going to be so fun and maybe i'll ride a horse and then they do a one month internship and they realize like dogs get hit by cars and they have to see you know animals dying and they have to go to surgery and they realize like whoa i don't want to do that but it's really great that they figure that out before they go to university and major in something else right a lot of times students don't realize that so i think they get more confidence in in both how they can talk to adults and in selecting what they want to major in and go into career because they've had experience um they've had two internships by the time they graduate yeah muchas gracias tina nos queda un minuto y en un minuto te voy a pedir que nos des un consejo mira hay una pregunta acá muy bonita que dice que aconsejo le darías a este grupo hay 160 170 personas conectadas que son pioneros y que están empezando el abp en nuestro país tienes 30 segundos de verdad muchas muchas gracias quedaron muchas preguntas y bueno así como ustedes tienen sus equipos de colaboración a nosotros nos encantaría poder seguir en contacto contigo yo sé que la página web de high tech high es muy abierta y muy disponible y todos aquellos que deseen no cierto pueden mirar los proyectos mirar fotos los correos electrónicos de todos ustedes están ahí públicos me imagino que están disponibles también a buscar colaboraciones internacionales y nosotros felices de poder seguir este este vínculo así que te agradezco mucho eh tu participación eh muy interesante se nota que está feliz en lo que haces se transmite a todos estos miles de kilómetros de distancia así que te damos un caluroso una caluroso agradecimiento y que estés muy muy bien muchas gracias muchas gracias a ti tina vamos a compartir esta web con todos nuestros auditores y les cuento que ahora vamos a tener un break de 10 minutos ya para descansar tomarnos un café preparar a los próximos invitados que vienen al panel al segundo panel así que vamos a volver son 10 para las 5 vamos a volver a las 5 de la tarde ya muchas gracias hola buenas tardes vamos a continuar con esta segunda parte de nuestra webina del eh aprendizaje basado en proyectos una invitación a seguir innovando eh organizado por la municipalía de Itacura en conjunto con la Universidad de los Andes en esta segunda etapa del seminario vamos a reflexionar en torno a la necesidad y el beneficio de ser parte de ser parte de una comunidad y asimismo conoceremos como el ABP se constituye como un escenario propicio para el desarrollo de habilidades relacionadas con el uso de tecnología u otras y de esta manera optimizar las oportunidades de aprendizaje ya a continuación los voy a dejar con el director del programa con Matías Recabarren quien va a abrir esta reflexión y esta conversación ya eh Matías Recabarren es del ingeniero civil en computación es doctor en ciencias del ingeniería de la universidad de la suficio universidad de la Universidad Católica lleva quince años de investigación en temas sobre usos de tecnología en educación, innovaciones metodológicas en educación, principalmente en educación STEM. El profesor Recabarren es académico de la facultad de ingeniería y ciencias aplicadas de la universidad de los Andes. Ha liderado innovaciones curriculares. ha sido parte del Centro de Innovación Docente de la Universidad. Y en conjunto con quien les habla, con Trinidad, crearon STEM UANDES, que es un programa de formación continua para educadores y profesores en ejercicio. Así que Matías, te dejo la cámara y el micrófono para que introduzcas a nuestros invitados de esta tarde. Muchas gracias Trinidad. Bueno, como decía Trinidad, una de las cosas que caracteriza las innovaciones actuales en educación es que no solo importa el resultado, sino que también el proceso que siguen tanto los profesores como los alumnos para conseguirlo. Las decisiones que vamos tomando en torno a ese proceso no son inocuas, sino que son parte fundamental del aprendizaje que consigan nuestros alumnos y el aprendizaje basado en un proyecto en particular. Hay muchos componentes de procesos que son importantes para su éxito. Los que ya han tenido experiencia sabrán de lo que estoy hablando. La conformación de los grupos, el problema que hay en el proyecto, el tipo de productos que verán desarrollar los alumnos, la organización de las sesiones de reflexión, entre otras. Es decir, la decisión no está solo en pensar a dónde queremos llegar, cuál es el resultado final, sino que en diseñar todo este proceso de aprendizaje entre ellos. Por lo tanto, todas esas decisiones que vamos tomando van teniendo impacto en los aprendizajes de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque además también cuando estamos hablando del proceso, es porque nos importan muchas habilidades que se desarrollan durante este proceso. Es por eso que ahora queríamos profundizar un poco en dos elementos que nos pueden ayudar a guiar estas decisiones. El impacto de la comunidad y el uso de tecnologías. Para eso entonces vamos a abrir una conversación, que primero va a partir con una exposición de dos grandes invitadas, que nos hablarán de cada uno de estos temas. Para luego entonces, como les decía, vamos a pasar a una conversación también guiada por las preguntas que ustedes hagan. Así que pueden también, tal como Contina, ir haciendo mientras las invitaban. Presentando ustedes, pueden ir poniendo también sus preguntas ahí en el Question and Answer, abajo en Zoom. Para comenzar entonces, les voy a presentar a Ana María Raad, quien es antropóloga dedicada a la innovación, educación y cultura. Ella es fundadora de la Fundación Raimagina, desde donde dirige el programa Aprendo en Casa.org, que promueve la adecuación para el siglo XXI. También dirige Ecosisteam, programa que en conjunto con la Oficina Regional de Harvard, en Chile, potencia la integración de la tecnología, las artes y las ciencias en educación. Además, es miembro del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Consejo de Ciencia y Tecnología de Chile-Estados Unidos, y del Directorio de Educación 2020, y de la Universidad Casa Grande en Ecuador. Sin más preámbulos en este caso, lo dejo con Ana María, que nos va a presentar Comunidad de Aprendizaje para la Innovación Educativa. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes a todos y todas, dos y las conectadas. Primero agradecer a la Municipalidad de Vitacura y a la Universidad de los Andes por permitirme ser parte de este maravilloso diplomado. Estoy además feliz de haber podido escuchar la experiencia que han recorrido todos los colegios y liceos de la comuna, y cómo se han inspirado también en la primera parte con la experiencia de High Tech High. Mi invitación hoy día a ustedes es a que pudiéramos hacernos preguntas sobre el cómo llevamos a cabo estos desafíos. Mi experiencia personal, profesional, de los últimos 15 años tiene que ver justamente con eso, con cómo aceleramos los procesos, las capacidades al interior de los equipos, de los colegios, de las escuelas, para integrar estas innovaciones. A veces parecen muy lejanas, a veces parecen muy difíciles de llevar a cabo. Pero bueno, algo hemos aprendido, pienso yo, creo que bastante, en el camino de aquello que ha funcionado en cómo implementar estas innovaciones. Y como decía Matías al principio, esto no se puede hacer solo, ni sola. El trabajo de comunidad, la mirada de una cultura que promueve estas innovaciones, estos cambios, es muy importante. Entonces, yo he traído una presentación que probablemente... Esperen un ratito, aquí tengo dos pantallas y ya no sé cuál es. Aquí, tengo que irse al final. Muy bien. Ya. Una presentación en realidad con algunas reflexiones, que voy a ir muy rápido porque me gustaría también al final dejar un espacio. El recorrido que les quiero proponer hoy día es, bueno, hacernos esta pregunta de, finalmente, por qué vamos a acelerar los cambios. O sea, ¿a qué se debe esto? El tipo de educación que requerimos, cómo innovamos juntos para generar estas transformaciones, y qué es esto de los ecosistemas de aprendizaje que hoy día aparecen con mucha fuerza y con mucha robustez, y que se empiezan a instalar también en Chile, en América Latina, como una posibilidad de transferir y hacer más efectivo este cambio. Entonces, lo primero, bueno, es algo que yo no creo que soy la que lo tengo que decir. Ustedes lo saben muy bien. Me gustaría mostrarles estas dos fotos de escuelas del siglo XIX y escuelas del siglo XXI. Y la verdad es que, por lo menos, yo no veo grandes diferencias estructurales. Y más allá de lo que uno pueda ver físicamente, la pregunta es, ¿cómo aceleramos que lo que está haciendo esa profesora o ese profesor con un grupo de estudiantes hoy día realmente represente lo que el siglo XXI requiere? Y eso tiene que ver con fomentar una mentalidad innovadora en los estudiantes, que desarrolle su capacidad de resolver problemas, aplicando la creatividad, el pensamiento crítico, utilizando las herramientas de la vida real, aprender a hacer. Básicamente, lo que hasta ahora nos han muy bien enseñado ustedes como colegios pioneros, que es el aprendizaje basado en proyectos y las metodologías activas. Entonces, yo no los tengo que convencer a ustedes de que este es el camino, lo cual me deja muy contenta como inicio de esta conversación, sino más bien cómo aceleramos ese deseo, esa visión que tienen ustedes para llevarla a cabo y sobre todo sostenerla en el tiempo. Esto también se afirma, o esta mirada, no solo en una necesidad didáctica y metodológica, y eso es súper importante porque uno a veces se hace la pregunta, todo este cambio, toda esta crítica, toda esta mirada de transformación, tiene para mí, quizás como decía en la presentación anterior, un tema que va al centro de todo esto y que tiene que ver con la equidad, con la inclusión, con hacer que efectivamente nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes logren una educación ajustada al siglo XXI. Esta es una encuesta que nosotros hicimos en el año 2016 junto a la UNESCO y le preguntamos a los jóvenes de la región, de toda Latinoamérica, qué querían aprender. Bueno, ya en el 2016 ellos estaban hablando de STEM, artes, educación cívica, historia, cómo quieren aprender, a través de la práctica, experimentando, con talleres interactivamente. Entonces la evidencia también nos está diciendo lo que nuestros estudiantes o a quienes nosotros queremos apoyar más lo requieren. Y esto es como, en ese sentido, va en la misma línea de esta reflexión de por qué integrar estas innovaciones. O sea, para mí es importante no solo quedarnos con la idea de que tenemos una necesidad concreta de cómo hacer mejor nuestro proceso educativo y didáctico, pero sobre todo una reflexión más amplia de para qué estamos educando. Y bueno, aquí viene la reflexión sobre la búsqueda de un aprendizaje que sea a lo largo de la vida, para aprender a aprender, aprender con otros, sobre todo en momentos quizás como los que está viviendo Chile, de mucha convulsión, cambio, en donde se pone en juego toda nuestra forma de relacionarnos, convivir, en fin. Entonces, estos modelos educativos que responden a esa visión que estamos acá, de alguna manera, tratando de poner en limpio, por decirlo así, para llegar a esa visión educativa, que no es solo una visión de cómo hacemos unas clases más entretenidas y más efectivas, sino también cómo desarrollamos al ser humano íntegro, cómo a través de estos procesos que pueden ser el AVP, las clases invertidas, hoy día con más tecnología que estamos obligados a utilizar, se va logrando realmente una visión de educación más amplia. Estos modelos educativos transformadores hoy día tienen ciertos hilos conductores, o lo que hemos visto es que tienen ciertos sellos y que son los que tenemos que, de alguna manera, como mantener. Por un lado, integran asignaturas, ustedes bien lo conocen con el aprendizaje basado en proyectos, yo lo he visto también a través de la metodología que desarrolla los espacios makers con STEM o STEAM, cuando le metemos la A de arte, ciencia, tecnología, arte y matemáticas, esa integración de los mundos en donde uno, a través de un hacer, va desarrollando la historia, las matemáticas, la creatividad, es muy importante. Otro eje necesario en estos modelos transformadores es que desarrollamos un pensamiento profundo, o sea, tenemos que darnos el tiempo, la capacidad de reflexión. Esto no es solo un hacer por hacer, esto es un hacer para principalmente profundizar en los diálogos, en los conceptos, en las múltiples relaciones que el conocimiento conlleva. Tiene la tecnología como un factor creativo, como un instrumento facilitador, no es el centro, no es, incluso para los espacios makers, para las pedagogías más STEM de ciencia, tecnología, insisto, arte y matemáticas, no es la tecnología lo que ejerce el efecto central, sino es un efecto gatillante como de creatividad, de facilitar. Es un aprendizaje activo como ustedes bien conoce, se da en espacios transformadores, me encantó ver al inicio cómo la municipalidad ha invertido sistemáticamente en que los espacios físicos también representen esta idea de educación, porque el aprendizaje no es un factor solo mental, el aprendizaje es un factor emocional, físico, relacional, y si la parte física también nos acompaña, por supuesto que vamos a lograr muchos mejores resultados. Y en el fondo, detrás de estos modelos educativos transformadores, volvemos a poner el para qué, o sea, ¿por qué estamos en la búsqueda de esto? Porque queremos realmente desarrollar un ser capaz de ser, hacer y convivir en el siglo XXI. Habiendo dicho esto, no como introducción, pero sí como para reafirmar que en el camino que ustedes han decidido, al menos esa es mi opinión, y por supuesto del equipo de la Universidad de Los Andes también, es el adecuado, es el correcto, y sobre todo es el pertinente, el pertinente para el siglo XXI. La pregunta es, ¿cómo innovar juntos para transformar? Y acá quiero traerles algunas reflexiones que en el tiempo a mí me han tocado con distintos proyectos, iniciativas en las cuales he estado involucrada. Primero que la innovación no siempre es una disrupción. Por supuesto que pueden haber innovaciones disruptivas, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, traemos un pequeño robot a la sala de clases para desarrollar las habilidades digitales, eso irrumpe en nuestra manera de trabajar, pensar, relacionarnos. Pero no son las únicas innovaciones en las cuales uno se tiene que concentrar. Porque además son las que requieren de muchas más capacidades, preparación, y como estados de madurez de esta cultura escolar, de esta capacidad de podernos abrir más hacia las cosas nuevas. Por otro lado, es súper importante que esta cultura de innovación no se piense como un borrón y cuenta nueva, como un desconocer todo aquello que hemos venido caminando en el tiempo. Y lo digo porque ahora más que nunca, cuando vemos, yo sé que aquí estamos todo el rato con el modelo de aprendizaje basado en proyectos como marco, pero me quiero referir acá, por ejemplo, a la educación híbrida, que hoy día probablemente muchos de ustedes lo están viviendo en carne propia. La educación híbrida, la de verdad, la que es efectiva, trae lo mejor de una educación presencial y la instala y la rediseña en espacios digitales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno piensa en innovación, no tiene que salir a buscar las soluciones tan afuera, sino mirar hacia adentro el camino recorrido y ver qué es eso adicional que uno puede hacer distinto. Puede ser también incremental, es decir, un camino que hemos empezado poco a poco, y que de repente uno al darle el giro, por ejemplo, un giro en la forma como evaluamos los proyectos, o un giro en la forma como integramos las asignaturas, ya es una innovación y puede ser muy fundamental y muy de eje, de cambio para una escuela o un colegio. La innovación también, lo que yo he aprendido en el tiempo, es que, insisto, no es un espacio de ruptura, sino de síntesis, en donde se encuentran conceptos y miradas que quizás por mucho tiempo los hemos tenido disasociados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la falsa dicotomía en que las políticas públicas macro y lo que pasa al interior de la sala de clases no pueden convivir, entonces no se puede innovar en la sala de clases si las condiciones estructurales no lo permiten. Y lo que nos ha demostrado la evidencia es que las grandes políticas educativas empiezan a cambiar cuando la sala de clases también empieza a cambiar. Entonces ahí hay una dicotomía que la innovación puede aportar. Para ser más concreto, por ejemplo, nos plantean siempre, oye, estas metodologías que desarrollan más las habilidades, dejan por fuera los conocimientos y los conceptos más profundos. No. La verdadera innovación es capaz de jugar con esos dos ejes. Combinar conocimientos, combinar conceptos, incluso combinar la memorización, porque la memorización es una habilidad también muy respetable y muy necesaria, pero no es la única. Y esa con habilidades sociales y socioemocionales en general. Entonces, lo que quiero transmitir acá es que también la búsqueda de la innovación es para unir mundos que tradicionalmente, o percepciones que tradicionalmente las hemos tenido como fuera o como ajenas a la cultura escolar. Esta es una encuesta que nosotros acabamos de hacer con el equipo de Elige Educar a los profesores en pandemia. Y fíjense qué interesante lo que pasa. Les preguntamos a quién o dónde acudes cuando necesitas apoyo en temas sobre aprendizaje, prácticas y recursos pedagógicos. 77%, podían escoger varias opciones, esta no es la suma de 100, pero 67% dijo a mis colegas. 77% también dijo en internet. Después a los libros y resalto directivos y directivas, porque ahí hay también, para efectos de este diplomado, hacernos la pregunta, cómo vamos integrando este apoyo, este aprendizaje conjunto entre docentes, colegas y los equipos directivos que son finalmente las grandes compuertas, las grandes bisagras para que la innovación, el aprendizaje cruzado, las prácticas compartidas, los recursos que se codiseñan, puedan realmente ser parte de estas innovaciones. Y lo traigo porque Matías partía la introducción con una afirmación a la cual yo también me adhiero. O sea, estas innovaciones no son posibles si no es una cultura escolar conjunta, con comunidades educativas que recorren el camino conjunto y la evidencia también nos está diciendo que incluso en pandemia, cuando los profesores no están físicamente con sus pares, la búsqueda de un otro es inmediato. ¿Qué necesita pasar o cuáles son las características de esta cultura de innovación escolar? Por supuesto la confianza. O sea, si nosotros no creemos que nuestros profesores son capaces o que la profesora de arte tiene las mismas capacidades que la de educación física, que la de matemáticas, o que la persona que lleva los archivos y la biblioteca, difícilmente podamos avanzar. O sea, hay una confianza, hay un reconocimiento de que todos aportan y que en la mirada conjunta y diversa al interior de esta cultura escolar es posible. Lo que nos decían recién, aprender del error y celebrarlo. O sea, nosotros bien sabemos que la cultura escolar, no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica especialmente, penaliza, ataca, mira con muy malos ojos el error. Y no hay innovación si no hay prueba. No hay innovación si no hay capacidad de probar y ajustar. Porque el error no necesariamente tiene que ser una catástrofe. El error es, oye, yo tenía la hipótesis A, que si utilizaba este tipo de preguntas para mi proyecto de aprendizaje basado en proyectos, podría resultar y no me resultó, entonces ajusto. Pero ¿cómo yo me doy el espacio al interior de la cultura escolar para reconocer? Incluso, ¿cómo creo protocolos para poder tener un espacio de crítica constructiva y amable? Eso es algo que lo ha desarrollado muchísimo el equipo de Project Zero en Harvard, que son las, en el fondo son los prototipos, los protocolos para poder desencadenar esta cultura de apoyo y de espejo. Yo me miro en el otro, el otro me mira y aquí esto está cuidado para nosotros poner sobre la mesa aquello que no funciona y aquello no. Muy importante la co-creación y el compartir para que se dé eso. Es necesario tanto de los equipos directivos como de las estructuras más organizacionales, los espacios, los tiempos, obviamente los incentivos dentro de las clases cruzadas, de las asignaturas. Muy importante exponerse a las innovaciones. O sea, uno no aprende aprendizaje basado en proyectos escuchándonos hoy día a nosotros. Y eso ustedes bien lo saben, lo van a ir desarrollando durante el diplomado y durante la experiencia de ir haciendo. Las innovaciones uno no las lee y uno no se gradúa de innovaciones, uno se expone, uno vive la innovación. Y eso es muy importante porque también es necesario exponerse a innovaciones que están bien sistematizadas, que además están bien transferidas, que uno puede aprender de ese proceso. Muy importante la acción y la reflexión. O sea, si nosotros vamos como los caballitos de carrera, corre, 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 innova, 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 haz, haz, y no somos capaces de parar, reflexionar, mirar qué logramos, qué no, sistematizar, porque cada vez que nosotros hacemos un esfuerzo en la búsqueda de mejorar, insisto, la evaluación o la forma como les estamos generando indicadores al proyecto, o la manera como me funcionó esto o no me funcionó esto o otro. Si no somos capaces de sistematizarlo, aunque sea en una hoja, en algo que después pueda compartir ese esfuerzo que estamos perdiendo al servicio de nuestra misma comunidad de aprendizaje. Los cambios hay que sostenerlos, esto no pueden ser solo tincasos, y para eso, bueno, están las instituciones, organizaciones como las que ustedes hoy día están, que es una red, que es un sostenedor, que es una estructura que les permite llevar los cambios en el tiempo, y como les decía hace un rato, no es solo la disrupción, o sea, hay espacios para mejorar un poquito más, un cambio que vaya dando giros incrementales. Yo les traigo acá tres ejemplos de comunidades de aprendizaje, o estos espacios de innovación compartida. A mí me tocaba acompañar a la red de colegios SEDU, es una red de colegios privados, con todo lo que eso significa, y lo pongo sobre la mesa, ¿no? Colegios privados, de un sector socioeconómico muy beneficiado, pero es muy interesante porque ellos se dieron cuenta que incluso ahí en donde sus niños y sus niñas ya tenían un tope de aprendizaje, y ya lograban los puntajes nacionales, todas estas cuestiones de estándar, de éxito, que toda nuestra educación transversalmente la tiene asociada, que son los puntajes, dijeron, ¿cómo podemos hacer mejores aprendizajes, lograr mejores clases? Entonces, esto es una comunidad intra, es decir, al interior de una red de colegios. Entonces, hay duplas de colegios que se juntan una vez a la semana, de forma interna, tienen protocolos de interacción, que es lo que a mí me tocó diseñar con ellos, cada uno cómo presenta, cómo el resto opina, cómo se sistematiza. Ahí estábamos viendo los robots para prekinder y kinder. La mitad de los otros colegios nunca había probado estos robots, y sin embargo, al ser parte de una misma red, de un mismo sostenedor, esta circulación de información y de aprendizaje es mucho más fácil, y por eso lo traigo, porque ustedes están en la misma situación, tienen un mismo sostenedor, una misma red, y por lo tanto, todo aquello que puedan compartir va a fluir, y esto escala mucho más rápido. Acá no hay ningún experto que sepa más o que sepa menos, tenemos desde el director, el sostenedor, hasta el profesor de la clase específica, que todos aprenden al mismo nivel. Entonces, este es un espacio de prueba y co-creación, porque después de nuestras reuniones semanales, lo que venía era ya el trabajo más uno a uno de llamar, pedir, apoyar. Cosas importantes, insisto, tener un protocolo claro. Aquí no es solo qué ganas y buena onda de juntarnos una vez a la semana, porque si no se pierde mucho tiempo y no logramos dar el paso que queremos, que es que esto se instale una vez que nosotros conocemos estas innovaciones. Y eso se tradujo en que este sostenedor decidió hacer una plataforma de intercambio de aprendizajes, que es también la que me tocó a mí enseñar, y SeducLab, en el fondo, es una inspiración para que los profesores y las profesoras, a través de una plataforma muy sencilla, puedan compartir estos aprendizajes e innovaciones, de aprendizajes basados en proyectos, de tecnología educativa, desde la voz, desde la experiencia, desde la coyuntura y la cotidianeidad de cada uno de los profesores, que me parece también muy interesante para lo que ustedes van a empezar a vivir. Cómo anticipan un trabajo en red que se va alimentando y que va creciendo exponencialmente en su capacidad de reflexionar en conjunto. Este es un segundo ejemplo, y aquí ya voy a traer dos cosas más autorreferentes, pero bueno, es de lo que toca. Esta es una red entre organizaciones. Nosotros formamos con la Oficina Regional de Harvard esta red de STEAM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, en inglés, que junta a organizaciones con fines educativos. No todas son escuelas, pero aquí tienes con fines educativos astronómico, artístico, tecnológico, por supuesto, están quienes hacen asesorías técnicas pedagógicas, colegios privados, municipales, en fin. Y lo que hacemos en esta red, esta comunidad de aprendizaje, es en un nivel de desarrollar capacidades conjuntas, es decir, talleres, seminarios, workshops en conjunto, en donde cada uno, desde sus distintos sombreros, ámbitos de trabajo, si se fijan, no sé si alcanzan a ver, pero cada uno tiene ahí unos stickers de distintos colores. Entonces, según el color, es tu organización a qué ámbito, en qué ámbito se desarrolla mejor. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo si el rosado era Ciencia, y el amarillo Pedagogía, y por otro estaba creo que el verde de Arte. Entonces, cada uno va aplicando este aprendizaje compartido, esta transformación. Aquí estábamos hablando de aprendizaje basado en proyectos también, pero llevado, por ejemplo, a un mundo del museo, o al mundo de una red de escuelas. Entonces, ¿por qué lo traigo acá y a esta discusión? Porque el aprendizaje basado en proyectos, y ya nos lo dijo la speaker anterior, es abierto a la comunidad. Trae de su entorno ideas, actores, preguntas. Entonces, si uno podría instalar la conversación hacia afuera, también tendría que ir mirando una comunidad de aprendizaje hacia el interior de los colegios que participan de esta red, pero también hacia afuera. ¿Quiénes más pueden ir articulando y entregando este apoyo? Y lo último que me ha tocado, bueno, es ya entender estos ecosistemas, estas redes de intercambio compartido, que es lo que definitivamente vemos que permite escalar innovaciones, profundizar las innovaciones, y hacerlas más efectivas. Aprendo en Casa nació en la pandemia, también con la oficina regional de Harvard. Ya en ese momento yo había ya fundado la fundación Reimagina, entonces nos asociamos. Básicamente es una plataforma, y eso también es interesante, las comunidades de aprendizaje no necesariamente son físicas, a nosotros nos tensionó el tema de la pandemia. Somos una plataforma de colaboración, y de engranaje, por decirlo así, de 70 organizaciones, no es mi intención que ustedes lean cada una, pero son 70 organizaciones en 7 países también, con el mismo criterio, que tengan fines educativos, pero puede estar fútbol más, que desde el deporte desarrolla las habilidades del siglo XXI, UNICEF, que desde el apoyo a la infancia desarrolla el bienestar socioemocional, la Fundación Educación para Compartir de México, que desarrolla a través del juego, y bueno, en fin. Y así cada uno ha ido compartiendo sus aprendizajes, sus estrategias, sus herramientas, porque no hay una mejor forma de escalar si no es articuladamente. Y si volvemos a los slides que yo les presentaba anteriormente, acá lo que estamos compartiendo también es confianza, capacidad articular, el poder ir más allá de nuestro propio espacio de acción tradicional. Hoy día Aprendo en Casa está disponible, es gratuito, es en español, y estamos ya en una etapa de desarrollar capacidades en los colegios y en los profesores directamente con estas organizaciones. Entonces, yo estoy terminando acá, porque estoy viendo mi tiempo, que me queda hasta las cinco y media, pero este Laboratorio de Aprendizaje de Aprendo en Casa es un espacio para inspirar, con estas ideas poderosas, paso el anuncio, les vamos a hacer llegar también estas invitaciones a seminarios, a una serie de espacios de colaboración y práctica, y esta plataforma de herramientas que ha ido creciendo exponencialmente. Y entonces, estas experiencias que son todas acá en Chile, o sea, están inspiradas y han sido, o sea, tienen una influencia de lo que pasa globalmente, efectivamente tiene que ver con esto de los ecosistemas, los ecosistemas finalmente es entender que la escuela, el colegio, el estudiante, se desenvuelve y se enriquece su experiencia de aprendizaje más allá de la sala de clases. Entonces, este es un ejemplo en la gráfica del ecosistema STEAM, en donde hay gente de creatividad, cultura, filantropía, educación, de compartir desafíos, acá no hay un poder centralizado, que es lo mismo que debe pasar al interior de las comunidades, o sea, si vemos estos ejemplos, ecosistemas al interior de, entre organizaciones, al interior de colegios, entre pares. Entonces, es como en escalada, y eso es lo que quiero transmitirle, que permite un escalamiento más rápido, es menos descentralizado y más dinámico. Eso por ahora, muy encantada de poder seguir profundizando, insisto, la invitación es a poder, de alguna manera, ver cómo viabilizamos estos cambios, estas transformaciones, en conjunto, y que no lo veamos como algo que nos sobrepasa, lo importante es tener un plan, tener los espacios para que ese plan conjunto se desencadene, e ir aprendiendo, o sea, ser mateos y mateas también en eso, o sea, que no funciona, que no, ajustar, y celebrar esos logros, y desactivar aquello que no nos funciona, sin tanto susto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Las preguntas que tengan para Ana María, las pueden ir haciendo, vamos ahora a tener la segunda presentación, y al final vamos a ir conversando al respecto. Entonces, para continuar, les presento a nuestra segunda expositora invitada, Ana Virginia Quezada, ella es magíster en educación, magíster en evaluación educativa, y magíster en sociedad del conocimiento e e-learning. Trabajó en Costa Rica como directora del Centro de Aprendizaje en Línea y Recursos Digitales, y también como directora del Centro de Cognición, Creatividad y Medios Digitales de la Fundación Omar Tengo. Actualmente es asesora nacional de informática educativa para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, así como consultora senior de desarrollo profesional para la International Society for Technology and Education, ISTE, son sus siglas, para las Américas. Ana Virginia entonces nos hablará del aprendizaje basado en un proyecto y su relación con el desarrollo de habilidades digitales. Bienvenida Ana Virginia, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes y compartir, siempre que tengo esta oportunidad de compartir con colegas, creo que me emociono saber que podemos seguir pensando juntos, en nuestra práctica. Voy a compartir mi presentación al tiempo que quiero agradecer a la municipalidad y a la universidad por esta invitación. Déjeme un segundito porque esto me abrió en otro lugar. Y tengo que mover. Ajá. A propósito, quiero empezar contándoles que después de escuchar tanto a Tina como a Ana María, lo que suele ocurrir cuando uno está como hacia el final del programa, es que se empieza a reestructurar un poco, ¿verdad? como las ideas que se quieren compartir y se enriquecen justamente de las experiencias anteriores. Bueno, esta no fue la excepción. A mí me pasó exactamente eso. Y entonces quiero empezar contándoles, a propósito de lo que decía Ana María que me hace mucho sentido en términos de la innovación y que no estaba en mi guión realmente, pero que aprovecho. Yo empecé a trabajar con el enfoque basado en proyectos y no se asusten porque sé que cuando les voy a decir esto, algunos inclusive podrán decir yo no había nacido. Estoy segura de que así es. Yo empecé a trabajar con estas ideas en 1990 en Costa Rica. Y ahora estamos hablando del AVP, ¿verdad? Como si fuera algo totalmente innovador. Un poco la idea que colocaba Ana María de qué tanto y qué tanto sí, qué tanto no y cómo ha transformado tal vez una idea que venía de hace mucho tiempo, ha transformado ahora, por ejemplo, los mercados, las formas de entender el trabajo, las formas de entender las habilidades que requerimos para hacer los nuevos trabajos y que nos empiezan a presentar nuevos desafíos. Yo empecé a trabajar en 1990 siendo una educadora bastante joven en el programa de informática educativa de Costa Rica, justamente introduciendo las tecnologías digitales en la primaria, empezando desde el preescolar y con un enfoque de programación digital, programación de computadores, programación computacional. Entonces era una mezcla entre programación, el aprendizaje basado en proyectos, y uno se pone a pensar, bueno, pero ahora estamos hablando de eso como si fuera suficientemente nuevo. ¿Y por qué traigo a colación esta historia? Porque entonces cualquiera podría decir, bueno, pero entonces ustedes están, como decimos, en lo cotidiano, están volando en ese sentido, ¿verdad? y no necesariamente es así, porque como bien decía Ana María, detrás de esto está la creación de una cultura, de una cultura de pensamiento, de una cultura de trabajo, de una cultura de enseñanza y de aprendizaje, ¿verdad? que finalmente se va construyendo poco a poco, y va permeando, diría yo, en todos los sistemas, los sistemas culturales que están activos, ¿verdad? en las distintas generaciones de una sociedad. Con esto entonces les cuento que las tres ideas que yo quiero, que yo quiero compartir en esta tarde, se basan un poco en esta experiencia, pero también en la convicción de que el enfoque de aprendizaje basado en proyectos, es una idea muy potente, ¿verdad? Muy, muy potente para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo he visto, lo he visto hacer, lo he visto hacer maravillas en comunidades muy diversas. Por otro lado, otra idea que también el AVP, como le llamamos en resumido, es un escenario para apoyar el desarrollo de las habilidades digitales, siendo que concuerdo con mis dos antecesoras, de que la tecnología es una herramienta que viene a amplificar estas potencialidades de aprendizaje, pero no necesariamente es per se la herramienta que hace una transformación educativa. Y quiero compartir algunas ideas desde la práctica, cosas que a mí me funcionaron y cosas que he visto que le han funcionado a otros educadores como nosotros. Entonces, bueno, para empezar, quiero posicionar algunas ideas que finalmente no terminan siendo otra cosa que confirmar cuestiones que Tina planteó. Y si tenemos ese nivel de coincidencia, siendo que Tina tiene experiencia trabajando en el AVP y yo también, es porque, bueno, lo hemos visto, lo hemos visto funcionar de esa manera. Por un lado, quiero repetir que el AVP es un enfoque didáctico o un enfoque de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué es que quiero repetir esta idea? Bueno, porque decir esto tiene que ver con el hecho de que la tarea que está detrás de la implementación del AVP, no es otra cosa que nuestra propia práctica como enseñantes. Es decir, está conectado trabajar con el AVP con las opciones que nosotros tenemos de hacer diseño del entorno de aprendizaje. Y por eso es que me gusta replantear esta idea y volverla a repetir, porque de alguna manera está relacionado con el hecho de que trabajar por proyectos implica hacer un nivel de diseño y hacer un nivel de decisiones que nosotros como educadores hacemos desde nuestro conocimiento didáctico y desde nuestra práctica didáctica. Traigo también al intercambio estas cuatro razones que hoy por hoy, porque en los tiempos que yo empecé no se hablaba de esta manera del AVP, pero hoy sí se han incorporado, o se ha incorporado el AVP en este acervo de ideas que están relacionadas con el mundo laboral, con los mercados, con la productividad, etcétera. Y entonces quise traer estas cuatro ideas de cómo el AVP está relacionado con esta formación deseable que hacemos ahora o que pretendemos ahora nuestros estudiantes. Primero, que la gestión de los proyectos es una de las habilidades profesionales que hoy por hoy se consideran más importantes en el mercado laboral. Otra, que los proyectos son una muy buena manera de desarrollar habilidades que son transferibles en directo a la carrera, que incluyen la autodirección, la gestión, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, las habilidades digitales, etcétera. Otra, que los proyectos por su naturaleza colaborativa ayudan al desarrollo de la conciencia social y obviamente de las habilidades de colaboración. Y finalmente, la que tiene que ver con que el uso de habilidades asociadas como las habilidades a las habilidades de pensamiento de diseño permiten que los estudiantes se formen en esta posibilidad de tener mejores herramientas para acercarse a situaciones nuevas que son situaciones novedosas y complejas como las que nos ofrece el mundo hoy por hoy, sobre todo por el advenimiento de la tecnología y lo que ha traído como consecuencia ese desarrollo. pero a mí me gusta más que pensar en términos del mercado laboral y todas estas cosas que obviamente resuenan mucho en este momento y que están en esos, yo diría, en esos discursos, pues políticamente correctos. A mí me interesa muchísimo más pensar que más allá de esa incidencia en los mercados y en el potencial de carrera, el ABP es realmente un antídoto, yo le llamo como un antídoto poderoso para mantener a nuestros estudiantes aprendiendo. Primero para mantenerlos en el sistema educativo y después para mantenerlos aprendiendo más y más significativamente. Y eso desde el punto de vista, digamos, de la función que tiene la escuela, me parece que es sumamente importante. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir eso? Bueno, porque trabajar por proyectos implica un nivel de involucramiento de los estudiantes importante. Los estudiantes necesariamente tienen que hacer parte del diseño de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, con el ABP, nosotros podemos asegurar que realmente se aumenta ese compromiso por el aprendizaje. Se puede incrementar también y muy deliberadamente, y esto es sumamente importante, la voz y esa posibilidad de agencia de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Yo digo que con esto, la educación y el aprendizaje que generamos a través de los sistemas educativos, dejan de ser unas citas ciegas, porque regularmente los estudiantes llegan al aula y no saben cuál es el guión que se va a desarrollar. Cuando estamos trabajando por proyectos, ellos no solo saben cuál es el guión, sino que han participado en la construcción de ese guión. Además, también el ABP favorece esa conexión con lo que hacemos en la escuela, con ese mundo académico y sus propios intereses. O sea, el ABP es un escenario para conectar esos dos mundos de una manera muy significativa. Y por eso es que contribuye con esta imagen del antídoto. También el ABP es una estrategia para volver un poquito al revés, algunos elementos del ambiente de aprendizaje. Aquí en Costa Rica usamos la expresión poner patas arriba. Yo no sé si en Chile se usa igual, pero ¿verdad? Quiere decir eso, como revolver un poquito esa rutina. Ahora, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia de manera significativa cuando pensamos en el ABP? Bueno, sobre todo cambia el rol. Y bien lo decía Tina, ¿verdad? Un poco en el tipo de conclusiones que ella nos daba. Una de las cosas que cambia de manera importante son esas relaciones de poder que se construyen en el ambiente de aprendizaje. En este caso, el rol del educador pasa de ser un experto que entrega contenido a un experto que facilita, que propicia el proceso de aprendizaje. Y sobre todo, y muy importante, el rol del estudiante pasa de ser un aprendiz pasivo a un aprendiz activo. Yo quise dejarles como referencia, aunque no me voy a detener aquí, quiero dejarles como referencia dos enfoques, porque entiendo que están conociendo uno, y estos dos pueden venir a complementar el trabajo que ustedes hacen, que son enfoques muy usados y reconocidos en este mundo del aprendizaje basado en proyectos. Este primer enfoque, que es el, y aquí les dejo la dirección, que es este enfoque de la alta calidad, que tiene seis criterios. Y si revisamos por ahí, hay algunos elementos que van a aparecer siendo comunes entre los distintos enfoques. Y quizá hacia ahí es donde quiero ir. Les invito a que revisen, a que revisen este, este enfoque que tiene además un conjunto de, de, de materiales en, en español. Y por otro lado, el enfoque que se llama como el modelo BIE, que es el que, el que ha desarrollado el Instituto VOC para, para la educación. Que, a diferencia del anterior, que está basado más en eso que ellos llaman el criterio de alta calidad, este, este enfoque se basa en esto que ellos llaman el estándar dorado, el estándar de oro. Que pone la atención justamente en cuáles son las decisiones que hace la persona educadora cuando está haciendo el diseño didáctico. Entonces, uno tiene un enfoque en la calidad vista integralmente y otro tiene un enfoque muy particular en cómo ejercemos la práctica docente y cómo diseñamos esa práctica para poder favorecer, entonces, el desarrollo de, de ciertas, de ciertas habilidades. Pero, lo que a mí realmente me, me interesa es poder sacar de cualquiera de los enfoques en los que estemos trabajando. Que cuando trabajamos en enfoque de aprendizaje basado en proyectos, tenemos que tener en cuenta que el proyecto es el corazón, es el centro. Y entonces, a veces nos encontramos con que la currícula no está diseñada por proyectos y nos toca a nosotros hacer ese trabajo. Y por ahí empezamos, ¿verdad? Empezamos a tener los grandes desafíos de cómo entonces poder hacerlo para realmente generar un ambiente propicio. Unas cosas que tenemos que tener en cuenta, entonces, si trabajamos con el proyecto como el corazón de la experiencia de aprendizaje, es que los estudiantes se involucran desde el principio, desde el principio en el diseño. Aportan ideas desde la etapa inicial del proyecto. Participan en actividades que los conectan con lo que está pasando fuera de la escuela y de los contenidos escolares. Por eso no nos extrañe ver ese proyecto que nos presentaba Tina relacionado con el día de las elecciones. Ese era un hito importante en los Estados Unidos en ese momento. Y como consecuencia, lo traemos a la clase y sacamos la clase para que vaya a interrogar entonces ese escenario como escenario público. Los proyectos también nos permiten trabajar en colaboración para resolver problemas que son más grandes que un contenido temático, por ejemplo. Y la tecnología en estos casos se integra, y bien lo decía Ana María y concuerdo con esa idea, que la tecnología se integra como una herramienta que apoya el descubrimiento, la colaboración, la creación y la comunicación, pero de maneras auténticas. Es decir, no usamos la tecnología porque tenemos que usar la tecnología, sino que hacemos un uso con sentido de la tecnología. Y justo aquí es donde quiero enlazar entonces con la segunda idea que les decía que quería compartir. Cuando nosotros sumamos AVP y tecnologías digitales para el desarrollo de habilidades, nos encontramos con un entorno que es doblemente habilitador. Por un lado, el AVP habilita el aprovechamiento auténtico de las tecnologías digitales. Es decir, usamos las tecnologías para hacer cosas que de otra manera no podríamos hacer. Por otro lado, el uso de la tecnología ensancha las posibilidades de trabajo, de indagación y el impacto que tenemos con el desarrollo de los proyectos. En el medio de esa habilitación es que estamos diseñando un entorno, un ambiente de aprendizaje que es favorecedor para el desarrollo de habilidades. En este caso, habilidades que pueden ser propicias y que son, digamos, que hacen sentido particular en el desarrollo de los proyectos. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Me quiero, quiero, quiero exponer esta idea del rol de la tecnología cuando hablamos de este rol de la tecnología con sentido. Primero, quiero traer a colación y hacer eco de una expresión que como colaboradora en este, yo no solo creo, sino que me encargo también de difundir. Y es que en relación con el uso de la tecnología y el buen uso de las tecnologías digitales, siempre tenemos que pensar que el aprendizaje es primero y la tecnología después. Lo que no se refiere a que hay una secuencia, sino a que nuestro foco de atención cuando usamos tecnología siempre debe ser el aprendizaje y no el dispositivo tecnológico. En este caso, cuando pensamos en un proyecto y cuál es el rol que juega la tecnología en el desarrollo de un proyecto, tenemos que pensar que la tecnología nos permite profundizar, ir, ir hacia adentro de lo que estamos aprendiendo y nos permite también ampliar, ir poniendo más cosas a la par. Recordemos que con las tecnologías digitales, o sea, las tecnologías digitales nos permiten activar procesos de aprendizaje que son sumamente importantes, como la representación del conocimiento, la organización de la información que es insumo para el conocimiento, la integración del conocimiento, la creación de productos, ¿verdad? De productos de conocimiento que justamente lo que hacen es dejar rastro, dejar huella de cómo estamos aprendiendo, la conexión de unos con otros, la colaboración en consecuencia a partir de esa conexión y obviamente la extensión de la comunicación y la ampliación de los medios y los canales que usamos para comunicarnos. En relación con tecnologías, perdón, con habilidades digitales, hay muchos marcos que podemos usar. Yo quise traer uno de los más recientes, que es el que recién publicó el BID, pero no me quiero detener ahí, sino que quiero ir un poquito más allá. Este marco del BID, como otros que tiene UNESCO, que tiene la OCDE, etcétera, respecto a habilidades digitales, realmente nos sirven como un gran marco sombrilla. Quiero traerles también un marco que nos permite no solo tener esa sombrilla, sino también ir al trabajo que hacemos en las aulas, que tiene que ver con los estándares, los estándares para educadores y los estándares para estudiantes que ISTE tiene declarados. ¿Por qué traigo estos estándares rápidamente? Solo para que los consulten y les dejo ahí también el link. Porque justo se basan en este concepto de potenciar primero el aprendizaje al tiempo que usamos las tecnologías. Entonces, fácilmente, fácilmente podemos empezar a aterrizarlos en nuestra práctica, teniendo en cuenta cuáles son esas grandes aspiraciones de desempeño y de logro de aprendizaje que tendríamos en los estudiantes. En relación con el ABP en la práctica, quiero compartirles unas ideas bastante rápido. La primera, tengamos claro que lo primero que tenemos que hacer es poder seleccionar, en este caso de la currícula, cuáles son esas grandes ideas que tiene la currícula, que tienen los programas de estudio, que nos permiten generar o tener espacios fértiles para sembrar proyectos. ¿Por qué digo esto? Porque los proyectos son muy buenos, es muy bueno sembrar proyectos. Yo uso esa imagen de sembrar cuando hay ideas complejas, cuando tenemos que resolver ciertas cuestiones que son complejas. Que son complejas o porque están muy integradas o porque realmente tocan temas que son álgidos. Y no solamente me refiero a lo que implican los planes de estudio, sino también a cosas que pasan en las instituciones educativas. Otra cuestión es definir claramente cuáles habilidades vamos a propiciar de poner en práctica y de desarrollar con el desarrollo de ese proyecto. En este caso, la definición que hagamos de los roles que pueden ocupar los distintos miembros en un proyecto colaborativo es una cosa que nos puede ayudar en esta formación o digamos ponernos en situación para poder desarrollar ciertas habilidades. Por otro lado, pensar también cuáles son las habilidades propias del desarrollo de proyectos o de la gestión de proyectos. Cómo hacemos un trabajo en equipo más productivo, más eficiente, cómo hacemos una gestión del tiempo más eficiente. Como una pista cuatro es poder pensar qué esperamos, qué tipo de productos de aprendizaje, qué tipo de procesos de aprendizaje son los que realmente esperamos que se generen de esta experiencia basada en proyectos. Una quinta idea tiene que ver con cómo podemos lograr en nuestros planteamientos esto que yo llamo la ambigüedad óptima. Y por ambigüedad óptima, les invito a pensar en qué tan diseñado y estructurado tiene que estar en este caso nuestro plan, nuestro plan de trabajo, nuestro plan didáctico versus qué tan flexible es. Pero ahí pareciera contradictorio, pero entonces tiene que tener un nivel de estructura que oriente bien a los estudiantes, pero un nivel de flexibilidad que les permita crear sus propios itinerarios de aprendizaje, sus propias trayectorias. Como número seis, que pensemos cómo vamos a empezar, cómo vamos a motivar a los estudiantes para que se matriculen con nosotros, para que lleguen a sus casas muy emocionados, para que puedan conectar con sus familias, con sus comunidades y que entonces podamos acercar esto a lo que está pasando en la escuela. Y nada más para ya terminar prácticamente, quiero también compartir con ustedes dos trampas que tienen estas prácticas de AVP. Una es que podemos entrar al diseño de un proyecto, yo le llamo pseudo proyecto, que realmente lo que genera es como un gran actividad, mucha actividad, pero pocos resultados de aprendizaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese balance entre el nivel de actividad que estamos generando versus el nivel de logro de aprendizajes. Y por otro lado, la otra trampa es también caer en el uso de la tecnología de una perspectiva tradicional, es decir, estoy quitando tal vez el trabajo que hago de indagación en textos para que lo hagamos ahora por internet, pero no hay un verdadero uso, digamos, apropiado de la tecnología donde realmente se plantea esto de ir en profundidad y de poder ampliar los procesos de aprendizaje y de poder ampliar los procesos de aprendizaje que estamos procurando desarrollar. Entonces, los proyectos tienen que ser flexibles, tienen que permitir distintas rutas de aprendizaje, tienen que ser generativos también, tratar de experiencias complejas, ¿verdad? Que sean o experiencias que vienen de la vida real o que nos permiten simular situaciones que tenemos que resolver. Muchas veces son multidisciplinarios, no necesariamente interdisciplinarios, pero sí en los que se abarcan múltiples disciplinas o puntos de vista. Estructurados de manera que los estudiantes aprenden unos con otros, entonces son colaborativos, tienen una naturaleza de aprendizaje en ese sentido. Por otro lado, implican, ¿verdad? Implican un ciclo de retroalimentación, reflexión, creación, revisión, entonces son reflexivos. Y por otro lado, tienen que ser desafiantes. Llevan a los estudiantes a colocarse muchas veces en la posición del experto, del experto que está resolviendo, del ingeniero que está viendo cuál es el problema, del científico que está mirando, cuáles son las medidas que debería de considerar, etcétera. Entonces, son un entorno propicio realmente para generar aprendizajes auténticos y aprendizajes significativos, como decía Tina. Ahora vamos a tener oportunidad de compartir más ideas en la parte que viene, ¿verdad? de la mesa redonda, y también espero sus preguntas para poder hacer un intercambio mayor y más profundo de algunas de las ideas que coloqué. Muchas gracias, Ana Virginia, por tu excelente exposición. Como tal dijiste, ahora la idea es un poco conversar de algunos temas, como yo iría en nuestra conversación. Si alguno tiene preguntas y quiere ir también ahí, siendo parte de esto, puede hacer las preguntas ahí en el question and answer abajo, ahí en Zoom. Quería partir preguntándote a Ana María. Tú hablaste de generar espacios de iguales entre pares, Ana María, para compartir, ¿cierto? O sea, como que los profesores y esos espacios, la importancia de esa igualdad en esos espacios. Pero en los colegios existen ciertas jerarquías, y Chile es un país jerárquico, con una cultura un poco jerárquica. Latinoamérica en general, ¿cierto? Tiene esas culturas más jerárquicas. Están los directivos, los jefes de UTP, ¿cierto? Los jefes de departamento, o sea. En tu experiencia, digamos, ¿cómo ves que hay alguna estrategia buena que tú puedas recomendar, alguna forma para lograr esa confianza en estos espacios para compartir? Gracias, Matías. A ver, quizás partir por lo más obvio, pero no es lo que se da con más frecuencia, y es que los equipos directivos son las grandes compuertas y bisagras, que permiten que esta relación sea más horizontal. O sea, la verdadera capacidad de una cultura escolar para que sea transversal y horizontal está justamente en aquellos que tienen mayor responsabilidad en las directrices, lo cual no significa que tengan que tener todo el poder. Habiendo dicho eso, no es lo que se da de manera más común, porque también estamos aprendiendo como país, como región, y porque la misma educación también está cambiando, que justamente al igual, como decía Ana Virginia, con el tema de poner a los estudiantes en el centro y hacerlos partícipes, nosotros tenemos que dejar el espacio para que los miembros de la comunidad escolar, ya sea, docentes, asistentes, miembros más administrativos puedan ser parte de esta cultura. Yo he visto que funciona efectivamente cuando hay también entusiasmo y profesores y profesoras que son capaces de movilizar un poco el terreno, ¿ya? Eso es muy importante, y lo digo porque acá nos están escuchando profesores y profesoras a las cuales yo les invito a no esperar que todo se resuelva desde arriba, porque lo que he visto es que cuando hay buenas relaciones y tú eres un profesor que tiene capacidad de sentarte con los equipos directivos, con el sostenedor, en fin, las ideas llegan y se mueven. Entonces, es como una estrategia de múltiples combinaciones. Por un lado, la institución tiene que dar el espacio. Por otro, he visto que cuando los profesores y las profesoras son capaces de movilizar a otros e involucrar a los directivos, funciona. La mayoría de veces es así. Son profesores que lo han probado, que han ido a un taller, que se han entusiasmado y que su capacidad de liderazgo permea a otros. Pero hay profesores que tienen un top institucional y hay profesores que logran o que su institución está con las puertas más bien abiertas. En la dinámica de las organizaciones y de las comunidades de aprendizaje, lo que yo he visto es que es súper importante, por lo tanto, en esa comunidad de aprendizaje que participen de todos los niveles. Por eso ponía la foto desde el director del sostenedor, el director del colegio, profesor de área, profesora de la materia específica. Entonces, son como anillos. Muchas gracias, Ana María. No sé si Ana Virginia quieres aportar algo ahí. Sí, sí quiero decir algo y voy a traer a colación algo que dijo Ana María antes, que me parece que es muy importante. Y he tenido la oportunidad de pertenecer a algunas redes de aprendizaje profesional y también he estimulado la creación de esas redes en grupos de educadores. Y yo creo que una de las cosas muy importantes es que tenemos que empezar a sistematizar esas prácticas. Para poder compartir muchas veces necesitamos tener algo que compartir estructurado de una cierta manera que sea fácil compartirlo. Y Ana María decía muy claramente que la sistematización es una de las prácticas, ¿verdad? Que tenemos que traer justamente para estimular estas comunidades. Y yo creo que es muy importante. Los educadores y las educadoras hacemos muchas cosas y muchas cosas son muy valiosas, pero no las compartimos porque muchas veces no tenemos el tiempo, ¿verdad? Para escribir un poquito sobre eso, para decirle a otra persona o conectarnos con una comunidad. Ahora que hay comunidades virtuales, comunidades profesionales, no hacemos ese ratito para conectarnos, ¿verdad? Y como yo les decía un poco para colaborar, una de las cosas que hemos visto que funciona para realmente tener un espacio colaborativo dinámico y que sea óptimo es que podamos tener algo para compartir individualmente. Entonces, si nosotros vamos construyendo a partir de esa práctica que hacemos y vamos documentando esa experiencia, aquello tal vez es lo que nos apasiona. Como dice David Perkins, nosotros siempre trabajamos mucho motivados por esa pasión. Entonces, yo les invitaría que aquello que es lo que a ustedes más les apasiona, si es que van a empezar algo y ustedes dicen, ¡ay, esto! ¿verdad? O sea, tómense un tiempito y documenten y sistematicen. Yo sé que tenemos mucho trabajo, pero eso hace posible que subamos el primer escalón para estar preparados para compartirlo. Entonces, yo les hago esa invitación. ¿Puedo sumar ahí? Sí, sí, dale, Natalia, dale. Me parece súper interesante, Ana Virginia, porque mira, una de las experiencias que tuve con esta comunidad de aprendizaje es que hace dos años, una de las profesoras decía, yo no me siento capacita, ¿qué voy a compartir? Decía ella. ¿Qué voy a compartir si no tengo? Entonces, dijimos, bueno, pero puede haber algo que a ti te guste mucho. Entonces, llegó con lo que hace dos años, muchas no conocían que era el Google Classroom. Y hoy, dos años después, es la innovación que se está expandiendo en todo su colegio por la situación de la pandemia. Entonces, también tener esa primera flexibilidad, humildad, capacidad de reconocer que no hay mejor conocimiento que otro, sino que este conocimiento se construye, se fortalece y se solidifica juntos. O sea, porque lo que he aprendido también, o yo he visto que funciona, es que no traigamos todo cuando ya está resuelto, porque en el fondo eso es mucho más difícil de que otro lo pueda replicar. Hoy día creo que tenemos que aprovechar, como bien se ha dicho acá, la tecnología, desde un Google Form hasta un espacio compartido en la nube, en donde podamos poner estas prácticas, pero con ciertas indicaciones de por qué digo que me funcionó. O sea, ya esa reflexión adicional, aunque sea una cosa chiquitita, esto lo estoy compartiendo por qué, qué me generó. Y ahí, bueno, puede haber un trabajo bien interesante desde el apoyo de los sostenedores o roles más transversales. La cultura de innovación también se tiene que ir traduciendo en cómo se va institucionalizando. O sea, nosotros podemos decir somos un colegio muy innovador, pero si no tienes a nadie detrás que ayude a sistematizar o a sostener esas innovaciones, va a ser muy difícil, porque lo que vas a tener son puros, en el fondo, entusiastas haciendo cosas, que es lo que tú te referías con mucha claridad. Ahora, no son grandes estructuras, pueden ser personas que dediquen tiempo a eso o varios. Yo por eso mostraba esta página o espacio común. Pero muy importante, acción y reflexión. Y yo necesito agregar otra cosa. Aquí vamos, yo creo que está en la tarde, Ana María, seguro vos y yo hablando de estos temas. Pero a ver, ahora que mencionabas el Proyecto Cero de Harvard, yo tengo de formación porque soy un amante de la enseñanza para la comprensión y he tenido la oportunidad de aprender un poquito con ellos. Y una de las cosas que siempre llaman la atención es que, por ejemplo, ahora cuando vos hablabas de los protocolos, ¿verdad? Todo este despliegue que se ha hecho del aprendizaje visible y de los protocolos que tiene el Proyecto Cero diseñados, los han diseñado a partir de mirar la práctica de los profesores, pero los han sistematizado otras personas que no son las que están en las aulas. Entonces, eso nos dice que hay un gran potencial de lo que nosotros hacemos en las aulas. Y probablemente, y voy a traer otra vez a colación lo que el doctor Perkins dice, dice, a ver, cuando estábamos en una clase, él decía, yo ahora, por ejemplo, le pregunto a un cirujano, ¿usted en qué es experto? Y el cirujano sabe decir claramente en qué es experto. Si le pregunto a un ingeniero en puentes, ¿cuál es su expertiz? El ingeniero en puentes se lo recita, ¿verdad? Con mucha facilidad. Dice, pero le pregunto a un educador, ¿usted en qué es experto? Y se queda divagando, ¿verdad? Un poquito, porque finalmente tenemos tantas tareas que a veces nos cuesta llegar al punto de cuál es nuestra expertiz. Y entonces, nos llevaba a la reflexión de pensar, a ver, nosotros somos expertos en entender cómo se aprende. Y por eso podemos enseñar. Entonces, esa mirada de nosotros como expertos, y por eso yo quise usar esa palabra cuando decía que cambiábamos de ser expertos dadores de contenido, ahora ser expertos mediadores. Nunca dejé de lado la palabra expertos. Porque yo creo que ese posicionamiento de nosotros como didactas expertos, nos permite justamente empezar a confiar en que tenemos mucho para compartir. Y quizá tiene que llegar el momento en que dejan de ser los psicólogos, los antropólogos y todos los demás ólogos, los que escriben sobre la educación, y que empecemos nosotros realmente a tomar la batuta y a escribir más sobre educación. Y porque tenemos mucho que compartir. La mayoría de buenos libros sobre educación, que son escritos por no educadores, están basados en las prácticas de los educadores. Y eso dice que nosotros tenemos mucho para compartir. Totalmente, Ana Virginia. Lo dice un ingeniero, digamos. Pero justamente, justamente, o sea, mucho de eso es lo que tú dices de sistematización y observación. La quería llevar a otro plano que va un poco también al nivel de lo que han conversado y que es también temor del profesor y que hay algunas preguntas y las voy a unir un poco. En Chile, y en general, de nuevo, en Latinoamérica, los currículums son extensos e intensos, ¿cierto? O sea, no solo quieren mucho, sino además quieren una profundidad. Que es la presión en general principal que viven los profesores. Pero además, a esto, el último tiempo, ¿cierto? Se ha sumado todo esto de la habilidad del siglo XXI, la habilidad digital, el ciudadano digital, cómo nuestros alumnos, ¿cierto? Van a después desempeñarse en este mundo globalizado y digital. O sea, tenemos el currículum extenso y además nos incorporan a eso. Y por otro lado, está siempre el temor de que, bueno, el AVP ocupa mucho espacio, ¿cierto? Es más largo, ¿ya? Entonces, ¿cómo empiezo a encajar todo esto? Entonces, ahí querían ver si ustedes compartían conmigo que justamente el trabajo multidisciplinar ayuda un poco a unir todas estas cosas y a entender que más que sectorizar en asignaturas, en Chile, por ejemplo, existe la asignatura de tecnología, ¿cierto? Que sectoriza un poco lo que es la habilidad digital. Entender que hay mucho que se puede hacer en este proceso, ¿no? Durante el desarrollo de ciertos proyectos para ir incorporando todo esto. No sé, ahí, Ana María, si quieres partir ahí tú. A ver, a mí me pasa que no me gusta echarle la culpa al currículum, siendo que el currículum, como dices tú, ese es un hecho, es extenso y es ambicioso. Pero creo que el problema no es el currículum, o el desafío más bien, es cómo aprovechamos el currículum de una forma distinta, con metodologías como la de aprendizaje basada en proyectos. De hecho, el currículum explícitamente, no sé, Ana Virginia, si tú conoces, pero el caso de Chile incorpora las habilidades del siglo XXI como tal de manera bastante transversal. O sea, está. Entonces uno se hace la pregunta por qué no estamos desarrollándolas o qué nos falta, ¿no? Y hay unos incentivos de evaluación que no van en esa línea, en fin. Entonces, habiendo dicho eso, y que no quiero, insisto, o sea, echarle la culpa al currículum, porque además, cada vez que tenemos un problema en la sociedad, queremos meter en el currículum la solución, ¿no? Ahora el tema es más ciudadanía, ahora el tema es más tecnología, mañana más ecología, en fin. Ahora tenemos una constitución ad port, entonces también queremos meter toda esta conciencia constitucionalista. Pero, lo que yo he visto que funciona en los colegios que han implementado, ABP, en Chile han hecho dos estrategias. En buen chileno han parado la máquina durante un tiempo, es decir, las vacaciones o un tiempo, ya han capacitado a sus equipos y han armado toda esta infraestructura desde cero, ¿ya? El currículum, la evaluación, eso es un montón de recursos, esfuerzos y capacidades, pero es un camino posible, es decir, vámonos en lo grande, ¿ya? Hay colegios que acá lo han hecho, por supuesto que con, como digo, recursos que no solo son financieros, sino también de tiempo. Y la otra opción es ir probando por ciclos, ¿ya? Como bien nos presentaban en el caso de High Tech High, aquí las grandes preguntas y los temas son transversales a las asignaturas y los ciclos. Entonces, por ejemplo, mayo es el mes en donde se va a abordar el proyecto del mar y de la ecología, y bueno, todos se alinean hacia allá. Entonces, yo veo que hoy día la mayoría de colegios y de instituciones que están tratando de hacer algo en Chile todavía lo están haciendo muy puntual, como evangelizando un poquito a sus profesores, a sus directivos, pero tiene que haber un momento en que uno toma una decisión estratégica y decir, ok, ¿cuánto de esto va a permear? Para poder responder lo que tú dices, Matías, porque efectivamente yo tengo que tomar una decisión curricular, tengo que tomar una decisión de tiempos, y tengo que tomar una decisión incluso físicamente, o sea, ¿qué espacios voy a dedicar? Mi consejo es no partir de más hacia más, sino de menos a más. En una visión de mediano plazo, a mí me parece que como lo está haciendo, al menos, como se muestra, no me ha tocado directamente la experiencia de la municipalidad, es ir, bueno, vamos, enviar, trabajar el espacio físico, incentivar a los profesores, en fin. Ese es como mi visión, más como del cambio desde lo práctico a lo institucional. No sé si respondo y ahí doy el espacio. Sí, perfecto. Muchas gracias, Ana Virginia. Bueno, si te puedes enfocar un poco también justamente en esa habilidad del siglo XXI, y en particular habilidades digitales, ¿cómo ves tú si esto es más multidisciplinario o más de encerrarlo también en una asignatura en particular? Ajá. No es una respuesta simple porque la currícula, bien, concuerdo con Ana María de que muchas veces es el pretexto, es la limitación. Sin embargo, si uno se pone ya afino, digamos, a mirar la currícula, a mirar los planes de estudio, encontramos que hay mucho potencial ahí adentro de esas propuestas. Entonces, sumado a lo que dice Ana María, yo quisiera dar una estrategia también que la he visto funcionando, que es incorporar el AVP particularmente, y ojo con lo que voy a decir, dentro de una disciplina o dentro de una asignatura. ¿Por qué digo esto? Es decir, para empezar, digamos, que un profesor que, qué sé yo, que trabaja en un nivel más básico y que entonces puede, tiene más facilidad porque, qué sé yo, atiende dos o tres asignaturas o el profesor que atiende particularmente solo ya de manera disciplinaria solo una asignatura, busca entre sus temas, busca entre los temas que ofrece su plan de estudios. Porque un poco en esta idea, por ejemplo, recuerdo, yo les conté que yo empecé con esto hace años y entonces revisábamos y leíamos a Seymour Papel en su momento que tiene un concepto lindísimo de buscar las ideas poderosas. O sea, los planes de estudios siempre tienen ideas poderosas. ¿Cuáles son esas ideas poderosas? Y era la recomendación uno que yo les hacía. Busquemos, desentrañemos ahí en el plan de estudios dónde puede haber esas ideas poderosas que son, si se quiere, un poco complejas de ser tratadas y que fíjense que ya de por sí aunque hayan sido asignadas a una asignatura, su naturaleza de objeto de estudio es multidisciplinario. Por ejemplo, la idea del movimiento para entender la dinámica planetaria, para entender la dinámica de las placas tectónicas en ciencias o en estudios sociales dependiendo de donde se ubique y en qué año se ubique. Ya de por sí ese conocimiento integralmente en términos del objeto de estudio es multidisciplinario. Todos los temas relacionados con ecología ya de por sí la atención pasa, o sea, la atención de un tema ecológico pasa por el tema de los movimientos sociales, pasa por el tema de las acciones de reciclaje, pasa por el tema de entender qué es la biodiversidad desde el punto de vista de las cadenas alimentarias, etcétera, de la diversidad, etcétera, de esa serie de conceptos que vienen de la biología, que vienen de la química. O sea, ya ahí hay un entorno rico para pensar en un proyecto. Otro de los temas, por ejemplo, los movimientos sociales que se estudian en historia, cuando se estudian las guerras, cuando se estudian los cambios o la historia a nivel de los cambios de la historia del país, por decirte, ya de todas maneras ahí hay política, ciencias, otro tipo de ciencias sociales, movimientos sociales, geografía, etcétera. Es decir, hay ideas poderosas a nivel del currículo que ya integran de todas maneras. Entonces, la invitación que yo les hacía primero es inclusive sin pensar en algo complejo de cómo vamos a reorganizar todo el centro educativo, empecemos pensando cómo desarmo yo un poquito más las ideas poderosas que hay dentro del mismo plan de estudios que yo estoy enseñando y busquemos esas oportunidades para generar ahí proyectos. Yo sé que Matías quería que yo hablara un poquito de la tecnología, pero yo soy una gran apasionada del concepto de que primero el aprendizaje y luego la tecnología. Entonces, cuando tenemos eso resuelto, más fácilmente podemos decidir qué tipo de herramientas ponemos a funcionar justamente para crear una experiencia de aprendizaje más rica. Muchas gracias Ana Virginia. La verdad, bueno, vamos a tener que ir cerrando, estamos en la hora, le agradezco mucho a Ana María y a Ana Virginia haber participado con nosotros, habernos puesto esta mirada de diversas experiencias que tienen, que es muy interesante porque vimos a Tina antes, de una experiencia más local desde dentro y ustedes tienen una experiencia un poco más global desde afuera apoyando muchas instituciones lo cual siempre esto se va complementando. así que le agradecemos muchísimo haber participado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y de verdad una invitación a mis colegas en Chile, mis colegas educadores para que se animen y para que echen para adelante cualquier iniciativa que vaya en pro de generar experiencias más ricas de aprendizaje para los estudiantes pero también para ustedes. Piensen también en este tipo de iniciativas como una oportunidad de crecimiento profesional en sus carreras. Muchas gracias también por la invitación y ánimo esto se puede así que para adelante gracias. Gracias a las dos. Bueno, en estas casi tres horas hemos hecho una revisión de varios temas asociados a la motivación e implementación de innovación en educación y en especial la pensación que hacemos un proyecto. Hemos revisado la motivación que nos tiene hoy acá, la importancia del trabajo en comunidad, la estrategia para incorporar la habilidad digital en nuestros proyectos y en general hemos visto que hay mucho de qué preocuparnos al momento de diseñar proyectos ABP. Y para hacer esto bien hay principalmente dos grandes estrategias que se deben seguir conjuntamente. La primera, capacitarse, para lo cual comenzaremos el diplomado un poco días más, donde esperamos una activa participación de ustedes. Y la segunda estrategia que como digo es complementaria, o sea, tienen que hacerse en paralelo, es colaborar, trabajar en comunidad, traspasar los errores y aciertos a sus pares e involucrar a todos, alumnos, apoderados, directivos, administrativos, profesores, obviamente, y a la comunidad que rodea el colegio. Yo creo que ustedes tienen, acá tenemos una ventaja por sobre otro que es el hecho de que esté la municipalidad de por medio, lo cual es una fuente de inspiración de problemáticas y situaciones y de acceso a información, a expertos muy buenos. Por lo tanto, si todos viajan en la misma dirección, el éxito está asegurado. Entonces, lo importante de colaborar y los invitamos a estar activamente participando de lo que queda en este programa, de todo lo que llevaremos, el diplomado, el seguimiento y todo, y también a pensar en lo que decía Ana Maggi, ni a lo que decía Ana María, atreverse a compartir con sus padres, atreverse a traspasar sus experiencias. Nos vemos pronto. Bueno, y con esto vamos por terminado este webinar, Aprendizaje Basado en Proyectos, una invitación a seguir innovando. Como dijo Matías, yo también me despido, les agradezco a nuestros invitados, a la municipalidad, a ustedes por su permanencia durante esta tarde de viernes. Ánimo para cómo empieza nuestra vida el lunes, su vida laboral, ya nos conoceremos en el diplomado, estamos muy contentos, muy entusiasmados de podernos conocer y llevar todo esto que hoy día aprendimos en la práctica de formar estos equipos, formar comunidad, así que bueno, sin más, muy buenas tardes, muy buen fin de semana y muchas muchas gracias y por favor completen la encuesta, me están soplando por aquí, que completen una encuesta que está en el chat que es muy importante para nuestra gestión. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.